Con ustedes, su santidad, el Papa Negro, Álvaro Novoa, y que ya leí a mi music, y démosle paso al cochino por excelencia. Dios mío. ¿Qué pasó? Sintonía total, hasta ahorita van 21 personas conectadas, 22, 23 personas. Están esperando, están esperando, están esperando, todo el mundo está esperando. 29 personas conectadas, 31 personas en vivo, 32, 33, 34, 30, oye, está mentira, en vivo, mira. Eso es. 38, 30, 40 personas con 41 personas conectadas. Esos son unos segundos. ¡Illota! ¡Illota! ¡Una res... Por segundo. ¡Pues cuando llegaba a los tres minutos, a los cinco minutos! ¡Alóntala! ¡Alóntala! ¡Es la carga del año! El cochino, el asqueroso por excelencia, Raúl Sedeño. ¡Con la bendición de Dios, un nuevo programa! ¡Cuánto más, 112! ¡Siguiendo una persona con 14 segundos! con el apuro con la edición de yo con los programas de Huracan Rock toda la información del wrestling nacional e internacional aquí por Zona Mega hay información de Ring of Honor, UFC 211 este es el era del sacrifice de CCW había un resumen del gran apacho por favor director nos puede decir que aquí ya no vemos los comentarios de la people a ver ahí un minuto catorce seguidores los que se han unido bobazos nada más Julito Juan por favor coja un ya ya coge el de acá si por favor coja ahí que bestia pero como te voy aquí tenemos ya creo que al invitado tenemos un invitado que va a venir ah que polémica este día es polémica por favor déjenle leer ahí se unía nada más lo que pasa es que usted tiene que ver a hacerse ver los otros tus ojos están mal yo sí decía dice yo siempre como está señor buenos días buenos días señor Como les decía, hoy tenemos polémica Porque, como sabrán Como les decíamos, tenemos aquí a nuestro amigo Frank Dahl que viene irritado Frank Dahl, Francisco Levera Ah, o sea, los dos, Francisco Levera y Frank Dahl vienen Ahí está el gurú, pues Ah, vieron el gurú Ahí está, ahí está Te odio, te pego Te odio, te quiero Llegué al gurú Cogido de la mano Te llevo por tu lado Acáguese más allá Yo no tengo ningún problema Yo no voy a compartir el espacio con el gurú Ahí está el gurú Yo iba a poner a más inseparables Yo lo que quiero A más inseparables Yo lo que quiero Que el señor hable Todo lo que está en la vida Yo no me voy a estar aquí Es que lo veo es sencillo Lo veo es sencillo A ver, ahí Que el señor hable lo que le dé la gana Yo no voy a interrumpir Ahí está Que se les voy cual muchacha Bueno, como les decíamos que tenemos aquí a... Están escuchando Sí, estamos escuchando Y nos está... Ah, estaba ahí Saludos Saludos Tenemos más gente que está... Ciento paso Ciento paso No sabe cuál es la última gurú Y amigo Fran de... Dice Fernando Paz Saludos para Fran El gran fanático de... Rosé y Hurricane Creo que es lo que leo ahí De Rosé y Hurricane Ah, ya, ya, ya Es este... Ya la pared El instinto Robson El descanso en vez Gurú ¿Por qué llegaste? Hoy mancha el pez Ya ha sido Ya vamos a contar el chito Del... Yo pensé que había tenido chito otra vez Con el cocle veterinario Acá el señor Comenzamos la transmisión Y él se dice ¡Wow! No lo puedo creer Un seguidor Dos seguidores Tres seguidores Cuatro seguidores Cinco seguidores Se... Y el poeta Se había dado cuenta Que eran los segundos Que eran los segundos Detrás de la transmisión Vamos a veinticinco Veintiséis Cuarenta yuno Cuarenta yuno Y se puso a contar Este idiota ¿Cómo te crees? Quedó grabado eso Está grabado Gracias Bueno, como les decíamos Estamos aquí Porque el señor Frandar está indignado Y quiere su derecho A la réplica Por la réplica Por supuesto Por el momento ¿Quién indigna? Frandar o Francisco Los dos, dice Se funcionó Frandar está Francisco López Es bienvenido Frandar no Y si no funcionamos Como pícoro Para que diga Para que no diga Que no le digan Las cosas en la cara No sé por qué lo dice Porque siempre se le ha dicho Como luchador un gajo Así de sencillo Dice José Luis Parías A ver José Luis Parías Nos manda saludos Dice saludos A José Bájome Muchas gracias Muchas gracias Bueno, como les decíamos Esto se ha iniciado Por Las declaraciones De acá El buen amigo Raúl De ese momento Infame En la lucha nacional Bueno Pero pregunto esto Pero ¿Quién te pregunta? Ah ya Continúo Porque Usted va a dar su versión Y es verdad Tiene derecho a dar su versión De la ley Aquí lo vamos a hacer Como Gavilanes Que decía Cada rato Ya le doy Ya le doy Y no me dio el paso Al doctor Porque usted nos puede decir de todo Porque usted nos puede decir de todo Sí, yo era bailarina Pero lo que Por lo que No puede negar Es que con la carro Siempre nos ha dado espacio A que digan lo que quieren decir ¿Sí o no? Ahora Ahora sí lo veo que ha sido Ahora sí Siempre ha sido Allá Ahora me consta a mí Allá Siempre ha sido Nos pueden decir de todo Nos pueden decir Malpeados Patanes Ingrados De hecho Si les han dicho Hasta que Facebook Live Quedó Ahora La pregunta es ¿Usted conoce a esa persona Y conoce Y no conoce A nosotros Nosotros a usted Le damos la oportunidad El otro habla Y no da la oportunidad Y se queda con eso ¿Sí o no? ¿Usted lo conoce? ¿Usted lo conoce? De hecho El otro me bloqueó Y yo no se lo hacía Ah, ya Ah, ya No le voy a decir que no Ah No le voy a decir que no Porque el señor Si sabe hablar bien de él Como el otro Ya Pero no, no Pero no se cuesta Él lo está diciendo Él me bloqueó Aquí alguien De una carro No lo ha bloqueado Aquí nadie bloquea a nadie Solamente las locas élite Usted nos trata Yo no lo ha bloqueado a nadie Y nosotros tampoco Y otra cosa Cuando yo dije Oye, a ver si con micrófono Me le espería A este señor Al señor Raúl Y también A un torrecillo Atacataca Nunca Al Brunová Usted menciona Al programa Dije No todos Ahí hay un comentario Tiene que haber un comentario Que puede estar registrado O sea Pero No me dicen Cobardes Hipócritas No me dicen Blanca Las cosas No, porque aquí Cuando yo vengo Me han tratado Con cordialidad Y cuando estoy Vivo, vivo, vivo Vivo Un comentario Ya no es Una vez más Por lo que dijo El señor Moscoso Ahí está Ahí está Ahí, ahí, ahí Dijo Ahí también Pero perfecto Ok Lo que queremos dejar Que yo sepa El señor Moscoso Ya no es de la caterva Y nunca ha pertenecido Por eso digo ¿Qué puedo esperar de José Moscoso? ¿Qué puedo esperar? Ok Señor Moscoso es un fanático De la lucha Por eso ¿Qué puedo esperar? ¿Qué? ¿Cómo usted señor? Por favor Si es el odio Con lengua Por favor Ok Lo que Usted Puede ponerlo ahí De nuevo apodo ¿Qué es Raúl? Usted puede Llegar su versión De los hechos De como le dije Ese momento infame En el papel Mel llora De 2012 2012 Hace 5 años Por eso Ahí sí Dijo la razón De años Porque tú Dijo años Si pusiste tu mente No, lo que pasa Yo antes O iba a dejar Que cabres todo eso Yo lo que quería Recargar nada más Te he venido aquí Varios programas Por supuesto Yo lo que te he dicho siempre Y tú crees que es contra ti Yo le digo Pero si aquí Lo que están Es recordar El momento infame De lo que pasó En tal lucha Yo no estuve ahí Espérate Escúchame Yo no estuve ahí A mí me lo contaron Aquí lo han venido a contar Tú lo has escuchado Y te me cargas a mí Como que si yo soy El que promueve Si son tus panas Los que han contado La historia Yo no la he Ni la he aumentado Ni la he quitado Eso es lo que le han contado Yo no sé por qué Yo no sé por qué Con esa misma energía Que ha venido acá Seguramente recomendado Por alguien Digo yo O aconsejado por alguien Para nada Nadie No sé si será solo O alguien por ahí Digo algo Porque usted mencionó Ciertas cosas Que de aquí No salieron Y no sé cómo se enteró Yo creo que Toda esa energía Que tiene En estos momentos No le voy a hablar de odio Porque aquí nadie odia A usted dice que odiamos No sé por qué Varios millones Los que le insultaron A la madre A esos cargos Aquí nadie nunca le ha insultado A la madre A usted señor Nosotros molestamos Al personaje frandal No vamos a ver si volvemos Ahora Allá que claro Y allá apréndase de corazón Porque se metieron con su mamá Porque ahí usted no le ha insultado Y claro Y claro Y claro ¿Quién es loco? Señores Pueden vuestros detenidos ¿Qué nos habíamos hecho? Ahí está video Y cosa que nosotros Los odiadores Criticamos en serio A esos males Que le desearon La muerte Ahí está Pero bueno No importa Los odiadores Somos nosotros Así es Mírame Aquí estamos Yo Soy odiador Cuesta la historia Que me voy a reír Por supuesto que me voy a reír Nadie la ha aumentado No la ha quitado Aquí la han venido a contar Acaso yo voy a preguntar Oye cuéntame la historia Ahora Ahora otra cosa A ver Usted dice que ese momento infame Son versiones De nuestro pequeño amigo José Gabriel Parra Gracias Esa es su aseveración Esa es su aseveración Cosa que nosotros La negamos Profundamente ¿Por qué? Pero la celebra A ver A ver Usted sabe que El testigo de este programa Es irreverente ¿Sí o no? Por eso se van a interpretar las cosas Por eso viene a alguien Y les dice Que son malcriados En Facebook Aplausos para que no se sientan malcriados Le han dicho Le han dicho Malcriados a Javon Ester Y todos esos grandes Javon Ester Ok ¿O no? Ok, ok Diga ok Diga ok Claro Ahora vas a decir Ah, se acompaña con Javon Ester No, pero estoy poniendo un ejemplo Porque todo el mundo lo conoce Nosotros somos Así tan grandiosos Como Javon Ester No Estamos diciendo Un ejemplo De alguien que es conocido Mundialmente Y es un Ha marcado un hito En la radio Pero es irreverente Hasta que ha sacado Manestirando Este El concurso Del pene más pequeño del mundo Y Palabras van Palabras bien ¿Sí o no? Y usted Todos tienen sus ticos Somos irreverentes Somos bromitas Ácidos Malcriados Obviamente Cuando uno es irreverente Casi siempre Estildado O tachado De malcriado Ok Tiene que recordar Que en ese evento Tanto el gurú Como mi persona Fuimos Narradores Y comentaristas De ese evento Y cuando nosotros Dijimos las cosas Nosotros Nadie nos ha contado Porque nosotros Vimos Lo que pasó Es verdad No Dentro Pero si Todo lo que pasó En ese momento Y por eso Lo tenemos Como uno de los momentos Impágenes De la lucha nacional Junto con el Cisterna Match Que también Nos hemos burlado Bastante ¿Sí o no? ¿Es que el Cisterna Match? Como el Wester Pelotero Que también lo ha escuchado ¿Sí o no? No Ahí lo estuve Demacador Un muchaborruco Y todas esas cosas Aquí no son los Hemos burlado Ok De igual Ahora Un ratito Déjeme terminar Ahora Lo que uno puede negar Es que De una u otra manera Es un momento Feo Así es Ahora Le vamos a dar el paso Para que usted cuente Su versión Ok Muchas gracias Primero que nada No sé si hayan saludado A la audiencia Este A todos los que nos están Escuchando Y nos están viendo A través del Facebook Live Muchas gracias Por este espacio Segundo También quería dirigirme A lo que Se hizo la semana pasada Tanto de Trabajar el bailarismo En su Facebook Live De Zona de Lucha Como ustedes Que también Hablaron de La historia De Rowe Quiero tomar Un minutito A mi personalmente Me duele mucho Que Rowe Haya terminado Como haya terminado Yo ya no estoy llegado A Rowe Desde Ya no estaba llegado A Rowe Desde el año 2014 Este Por diferentes razones Me apena mucho La forma en que terminó Porque como ustedes lo dijeron Y también lo dijo Con Javier Ballerino En su Facebook Live No merecía ese fin No merecía ese fin Y mucho menos De la forma A tal punto Que muy pocas veces Recuerda Quien fue el campeón ¿Eso fue el salido del Sistema Match? No Ahí vino No era el Porque ahí Ahí la patriota No El último fue Después el Milagros Club Job Después del Sistema Match Terminó Claro Vino el Sistema Match El Milagros Club Job Y ahí Que quedó El alemán No eres mí Ah No recuerdo Es un ejemplo Este Por decisiones Equivocadas Que todos conocemos Y no vale la pena Este Recordar Ajá Se llegó a esa decisión De que luego debe terminar Bien por Iván Que ahora quiere dedicarse A otras actividades Y que pena Por los Jóvenes talentos Que estaban surgiendo Porque ahora Ya no tendrían Un lugar Donde ir A menos que Ser A menos que Agresores Les abran las puertas O incluso World Si sucede un milagro Les abran las puertas También Pero Si se lo está haciendo Porque hemos visto Luchadores de Claro Billy Hammer Y Dylan Están Están Independientes Otros luchadores Que son más De la Naciente Claro Pero Los más jóvenes Los que recién Estaban Están Los que tenían Un año Y todavía Estaban Unido Ellos Si se quedaron En el tambale Eso Si Huele mucho Huele mucho Este Y Y Prefiero Yo Quedarme Con los Recuerdos De Rome Que Fue en un Principio Con la Hermandad De lucha libre Que éramos Con la Unión En un Vestidor Tan sólido Que teníamos En ese Momento En un Principio Con las Reacciones Del Público Frank Dark Era un Personaje Que si bien O mal Este Generaba Cierta reacción Positiva O negativa Pero Lo hacía Y eso Cualquier sabio De la lucha libre Te va a decir Que eso es bueno Hable bien O hable mal Y Disculpa Que te interrumpa Pero eso Creo que lo escuchaste En el programa Acá El odiador Como tú le dices Este dijo Que tuvo un sitio Muy buen personaje De encantar Ok Ya Ahora Una puntita rápida Tú que tu hija Fuiste parte de Rome ¿Qué crees Que fue lo que pasó? Y el motivo Por el cual Vino la caída de Rome De más Decisiones Administrativas Y creativas Dejadez En parte Del booking Este No sé En qué momento Perdieron el norte Hacia dónde Tenían que ir Y más que todo Una dejadez Una desidia Exactamente Desidia Perdón Desidia es la palabra correcta Una desidia Por parte De Las cabezas De Rome Y Ya eso se veía Como una especie De muerte De crónica De una muerte Anunciada Crónica De una muerte Anunciada Este Ojalá Acergar De Acergar algo Positivo De esto Confío En que en algún Momento Nos llamen Para reunirnos Todos Este Ya sea En este espacio O en cualquier otro O incluso Por nuestros propios medios Para que La gente Conozca De boca De que se subieron allí Al último Las razones Porque también Me parece Muy Muy mal Que haya Que simplemente Se hayan borrado No hayan Decidido Acabar con todo De un momento a otro Sin dar una última pelea Sin dar Un último chance Así es Aunque sea un último evento Es lo que yo digo Llegamos Un policía Tan grande Como el Colón Para que al final Termináramos En un gimnasio Que queda por aquí Cerca Aquí Este Top 10 Que yo conozco Ese gimnasio Es Un espacio Reducido Y que no se haya llegado A un acuerdo Que simplemente Lo hayan dejado Morir Y van Y los administradores Tendrán sus razones Y se la aceptan Pero yo creo Que por respeto Siguieron Rowe Como quienes Estuvieron involucrados En el En los vestidores Bueno Para quienes Estuvimos involucrados En los vestidores Este Se nos haya Se les haya dado Un send-off Un Este Una expedida Como Rowe se lo merecía Porque de una u otra forma Rowe marcó Un año después En La lucha Al menos Guayaquileña Yo creo que Lo pudieron haber escuchado Ok Disculpe que lo Incapo una vez más Adelante Un ejemplo De Cuando nosotros Tenemos que decir Las cosas como son Y la realidad Lo decimos Creo que usted ha sido testigo De que una de las empresas Más criticadas Por este programa Ha sido Rowe Así es Y la semana pasada No pudimos dejar De mencionar Lo valiosa Que fue En su momento Para la lucha libre nacional Y como en los inicios Todo eso Y un resumen Porque No solo para los que no fueron Al galpón Sino Estamos hablando De la época Ya en el capo Yo fui El capo Fue para mi En la época dorada Por eso te digo Fue uno de los primeros momentos Ahí lo vi a usted Te vi Lo vi a Frandalo Lo vi a Coyote Lo vi a A Master A Hammer A Antra A Scarlet Todo eso ahí Me parecía increíble Porque la gente salía Pero esas partes No la escuchan Pues ahí Adelanta Adelanta No me va a ver Donde Puta me raya Y me entiendo Raya Raya el momento Se me salió Raya el momento En que quedan en ridículo Que pasan mal las cosas Onde las hacen mal Onde que No las digo Las dicen todos Pues porque Vieron ese evento O sea Yo que voy a decir La semana pasada Estuvimos en un evento De aversores ¿Qué quieres que diga? Que fue bonito Que fue ché Que fue lindo No No me gustó el evento Y puse hasta un ejemplo Que lo puse a mí Él mismo dio el comentario Digo No me gustó el evento No quiere ir ni más ¿Qué quieres que diga? Que acaso Él estaba al lado mío Me escuchó Él estaba al otro lado Pongo esos ejemplos Para que vean que uno Es imparcial Que dice Echa la pena Estuvo como tenía que ser Luchadores cayeron Pero ya te digo Solo adelantan la parte Que les duele Ahí, ahí, ahí Adelántame Pero no escuchan la otra parte Yo también lo dije Así mismo Lo primero Lo primero error Fue increíble Todos íbamos para allá Con ese amor Con esas ansias De ver lucha libre Que aquí no existía La cosa no existía Porque me refiero Que se había acabado Quizás yo no había visto Más sin embargo Todas las cosas Que se han dicho aquí Como te digo Yo no es que me la Voy a preguntar Oye ¿Qué le pasó a Frank No, aquí vienen Y las puertas Oye ¿Te acuerdas de eso ahí? Y comienzan un modelo Oye ¿Te acuerdas cuando Le pegaron Se me dio Matota al luchador? ¿Te acuerdas de terremotas? Yo también fui Fui al malecón Y veo a un man tirado Como perro En la calzada Y yo digo Hasta Pasecoto En un evento de robo Hasta Pasecoto Mira, ñaño ¿Qué pasa aquí? Ni siquiera una ambulancia ¿Puedes creerlo? Bueno Luego algo La época en que estuvo Alexander, señor El hermano Trabajando de nuestro lado Fue durante las primeras épocas Y había una administración Que tenía una meta La primera meta era Durante el primer año Tratar de llenar un coliseo Y se hizo Se hizo en el coliseo Que se hizo en Colombia Que para mí fue El mejor evento Que se hizo En la época de los Así es Con Gino ganando Recuerdo tanto Gino ¿Cómo estáis diciendo? Ajá No, Gino consiguiendo El campeonato Y que al final Viniera a estar Con la tuya 24-7 Y de conquistar El campeonato Altras Para mí fue Un ángulo Que se vio Que la gente se metía Con los personajes Un ratito Un saludo De Vanessa Espinel Vane Espinel Dice Mi Julito Nada más Saludo Mi Julito Acá en el programa Pero es que hay un Julio Yo sé Cuando nos decía ¿A quién le manda? ¿A quién le manda? A ver Está saludando Alguien De los De los Están dejando También mensajes En la sala Un Julio Juan Vanesa Espinel Otra vez Julio Juan Y otra vez Julio Juan Quiero que brindemos Que nunca se fue La voz Sentido Ahora la otra Son doce rosas Que harán por ti Son doce rosas Que te gritan Vuelve Y cada una Significan Un mes Llorándote Bueno Ahora sí Ya Volviendo Hemos hablado De Rowe Pero ahora sí La versión De infame momento De que todos hablan De MAMOR Son A ver Vamos a contando Son Vamos a ver Aquí son dos Más los que estuvo En la catedra Son cinco No, no A ver Yo estoy Y por favor Déjenme decir Quienes estuvieron Quienes Hacen más Chachala de esto Estuvieron a una Distancia En la que se podía Apreciar cualquier cosa Había una pared De distancia Ok Había una pared De distancia A quienes Podrían creerle Son quienes Estuvieron Dentro de esa habitación Ok Y los que abran No estuvieron En esa habitación Porque yo no recuerdo Hablos visto Ustedes O sea Urui En su natidad O que Ya uno estuvo Ahí Taca Taca Estaba En el Público Quienes estuvieron Ahí Eran todos Luchadores Que estaban En ese momento Exacto Incluyendo Cuyote Que en ese evento Dio por Terminada Su reinado Turo un año Sí Dio por Terminado Su reinado Él estaba Ahí De hecho Él fue el Que dijo Durante la lucha Maricón Te rompieron la cabeza ¿Qué? Sí 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 Porque En el Voy a contar Desde el En el momento En el momento En que Hammer Me golpea Con un sillazo Yo Hay un lapso De tiempo Que yo no recuerdo Nada Un gran dolor Y no recuerdo Absolutamente Nada De ahí No sé Que tiempo De un minuto Dos segundos Una hora No sé Cuyote Me toca el hombre Y me dice Frank Te rompieron la cabeza ¿Qué? Ajá Y me dice Sí, sí Te rompieron la cabeza Te rompieron la cabeza En ese En ese lucho Yo tenía que hacer Un ángulo Con Mr. Magnate Este 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 ángulo Se ve Diluido Se ve Terminado ¿Qué pasó? No, sigue Sigue nomás Acá Que no está escribiendo No, ya lo estoy Escuchando Acá le estoy diciendo Al Al Sigue 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 nomás Ok Mr. Magnate Me elimina De esa batalla real Y yo caigo Este Al Al piso Y voy a Eliminar A lo que yo entro Miguel Vargas Me dice Este Maricón Tienes un corte Demasiado grande En la cabeza En ese Que tenía En la cabeza Me dice Tienes una Una Herida Bastante grande Yo pensaba Que era algún Trascomo O algo así No Es una Fuente Que se te abrió Ahí Dice Se te ve Este hueso ¿Qué? Tan mal En serio Entonces yo En ese tiempo Tenía un seguro Tenía que Llamar No tenía Los datos Mi mamá Era la que Tenía Los datos La lucha Obviamente No paró Me 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 Tiene El show Debe Seguir La primera Regla De la lucha Libre El show Sigue Sigue Con los suyos Porque después El bate Tocaba La lucha De escaleras Así es Y Obviamente El show No se paró Obviamente La catedra No se queda Dañada ¿Estás seguro De que El show No se paró? Yo creo que Yo recuerdo Entonces yo llamo A Gustavo Medina Porque Él tenía Mi teléfono Entonces yo le digo A Coyote Coyote Por favor Llámalo Gustavo Me Andá Para acá Porque Tengo que Llamar a mi mamá Que me Le dé Los datos Para El seguro Para poder Me ir a algún Hospital Que me Que me Posen esto Porque Miguel Me dijo Si Esto está Grave Y recuerdo Tanto Que este Mande Miguel Cogió Un Un Balde Con agua Estaba Ahí Puso Un trapo Y me puso Así Y cuando Yo me Veo El chorro De sangre El chorro De sangre En ese Momento Entonces Este Mande Gustavo Me Pasó El teléfono En ese Tiempo Yo tenía Un blanco Era Muy Falloso Ya Llamó Mi mamá Digo Mamá Por favor Ayúdame Con el número De teléfono Me troquieron la cabeza Tiene la lucha Y necesito Que me den Los datos Del seguro No te escucharon Con esa tranquilidad Yo hago fuerte Ok Yo hago fuerte Y atrás Obviamente Estaban en el En el comentario Ustedes No creen Que estaban Hablando Con Con la viva voz Sino que tenían Un micrófono Que se pasaba El micrófono Hace un ruido El micrófono Hace un sonido Puerte Para que se pueda Escuchar Ok Digo Mamá Por favor Ayúdame Con el número Mamá 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 No me contesta Gustavo se fue Porque dice Creo que yo Que se me acabó El saldo O que se yo Entonces digo Llama a Gustavo Por favor Gustavo 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 No respondía Y ahí vino el plan Para que me prestara Su telefono Para llamar Eso fue Todo lo que pasó Ahora Yo voy Yo voy a hacer Tanto con lo que Me molesta Aquí yo No estoy negando Que hubo El grito Nunca lo he negado Porque existió Lo que si me molesta Es el contexto Con el que se lo ¿Cuál usted cree Que es el contexto? Burlesco Como que un poco Me se estuviera llorando Ok Para a mí Me parece esto Ok Y quienes pueden decir Ay si pronto Se le puso Mónico Puede haber sido Coyote Puede haber sido Miguel Vargas Puede haber sido Gustavo Medina Puede haber sido Incluso Iván Pustamante Ok Porque estaba ahí ¿Eso es todo? Es lo que me molesta A mí El contexto El tono burlesco El tono burlesco Ok Ya Le puedo preguntar algo Ahora sí Esa fue su Esa fue su Su versión Eso es lo que usted Vio y sintió En ese momento Así es Ok Nosotros estuvimos Como usted lo sabe Y lo recuerda Como comentarista Y narrador Usted Como lo dijo Entró al ring Luchó Su perfumance No fue muy bueno Claro Canto así Que aquí está Mi compañero Y gran amigo Guru Que escuchó Cuando Iván Pustamante Dijo Van Después regresaron No recuerdo Que luchador Era Y dijo No quiere bajar Y me imagino Falso Eso es lo que yo le estoy diciendo Y aquí está Mi compañero Falso Entonces El sillazo No estaba programado Como usted lo sabe Si o no No estaba programado No Que yo sepa Pero como es La regla de la lucha Ya Te van a dar un sillazo Aguardo Ok Pero usted sabe Que no estaba programado Entonces No 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 recuerdo Que estaba programado Exacto Entonces en ese momento Al Señor Iván Pustamante O al cuerpo Se le ocurre decir Bájalo como sea De que no se le hace Lo que sea Pero bájalo Entonces Ocúre el sillazo Y usted sale Después de eso Y se va Después de eso No pasó nada Seguía la lucha Hasta que comenzó El lito de Gustavo No mamá Gustavo No se vio Como usted lo dice Que salió Coyote Y lo llamó Gustavo No Déjeme decirle Lo que nosotros Vivimos Hubo el lito De Gustavo Gustavo una vez Gustavo dos veces A la tercera vez Sale Coyote Y lo llama A Gustavo Gustavo Seguía la lucha Después viene El grito De mamá Y grito muy fuerte Tanto así Porque no se escucha No se escucha nada Yo le estoy diciendo Lo que La versión No de la caquero Ni siquiera la del grito Porque mira Lo que está callado Estoy diciendo yo Es que yo vi Que iba a dejar Que el señor Hable lo que me dé La gran Y está Mamá Mamá Nunca se escuchó Mamá dame los datos Como usted dice ¿Por qué? Pero voy a evitar Mamá Dígame una cosa Mamá Dame los datos Mamá Porque no se escuchaba Pero Porque el mamá Se escuchaba Mamá No los datos Porque no No me Nunca me dio los datos Nunca me dio los datos Por mi teléfono Que si se hubiera escuchado Mamá ¿Dónde están los datos Del seguro social? Él se hubiera escuchado El grito Usted Usted está diciendo Porque no me escuchaba Pero le estoy tratando De decir No se fugue No, no, no Lo que le estoy diciendo Yo estoy tratando De asociar Lo que usted está diciendo Usted dice Que le digo Mamá Me partieron la cabeza Usted no nos da Pero yo nunca se escucho Se escucho Entonces A lo que yo le trato Le trato de preguntar Los gritos Eran Mamá O la voz tan alta Tan Que sonó tanto En el En el En el En el Sonó tan fuerte En el El Que todo el mundo Se dirigió De muchas veces Claro Nosotros Hasta interrumpimos La lucha Escucha la transmisión Porque nunca Y que le pasaba Exactamente Se acabó la lucha Sin pena y gloria No con música Como usted dice Con música No, es que no me dice Que con música Se dice Que con música Pero en el momento Que usted comienza a gritar Y hay un despelote Porque se amó un despelote Señor A ver, cuéntenme Ahora sí Entonces Con eso Con eso lo estoy diciendo Entonces en ese momento Usted Yo trato de entender Que usted dice Mamá Los datos Mamá 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 Y yo lo único Que escuché Y acá está Mi compañero Y escuchó Todo el mundo Que estuvo en ese galpón Mamá 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 Estoy bien No te preocupes Mamá Ahí mismo Hay varios mensajes Pero Gustavo Meina dice Encamador Yo le mandé O yo te mandé Yo le mandé a callar Recuerdo Yo le mandé a callar Mira ¿Qué está diciendo Tu amigo Gustavo? Ahí está Ahí está loco Yo lo estoy diciendo Alguien que está clonando Señor Encamador Por favor Lea Lea Este Director Usted es un hombre serio Lea por favor El mensaje que dice Gustavo Ahí va el mensaje Pero no nos puede leer Porque como estamos Lea por favor Yo te mandé a callar Recuerdo Ahí está Mire Recuerdo Es que él no hace una vida Coyó ahí Pero él es testigo Ahí es especial De sus palabras Usted mismo dice De que las personas Que pueden dar fe de eso Porque no se escuchaban El rapel Y entonces ¿Qué puedo hacer yo? Ahora yo le digo Y a usted también No se enoje Le hemos dado Su parte de hablar Le estamos diciendo Lo que nosotros vimos Entonces salmó Y ahí lo puede confirmar Gustavo Que sea algún desperote Él después salió Y usted sabe Que él salió Él salió de ahí Y él se regresó Al público Y vio como la gente Se quedó preocupada La gente no se estaba Aburrando La gente estaba preocupada Y nos decía a nosotros ¿Qué pasó? Tranquilo Y llegamos En ese momento Sale Iván Bustamante Y nos dice No pero Antes salió Garuda Ah si Y dijo Y le pregunta A Iván Él fue el que sale Es doctor El médico Fue asistirlo A este señor Ajá Y le dice Esa es la experiencia Entonces Él va y le dice A Iván Le dice Se cortó la cabeza Nada más Y ahí le preguntaron Pero ¿Por qué Tanto escándalo? Exacto ¿Por qué estaba llamando Por ti? ¿Qué dijeron? Utilizaron la palabra Que usó el coyote Una mina Una mina Y eso lo hemos dicho Y eso lo hemos dicho Y esa palabra No se escuchaba Pero lo que le trato De decir es Que eso es lo que pasó Usted está En ese momento Usted no se puso a pensar Que a lo mejor Usted Por el golpe Y la sangre Entró en un estado De histeria No es mi golpe No le pudiste verla Pero es que Eso es lo que demostraste En el momento Que indicabas Porque el clube No se escuchaba En el teléfono Porque la quita El clube diciendo Ok Te voy a poner otro ejemplo De algo muy parecido A lo suyo Este El luchador El compañero suyo Joker Se quebró la clavícula En el evento Un momento duro Pero hay nuevos gritos Porque ya lo asistieron Nadie lo asistió No lo asistió nadie Señor No Ah y la ambulancia Que viene y todo ¿Y por qué creen que llevó La ambulancia? Obviamente porque Llamaron ustedes Y eso Ah ya O sea lo que le estoy Parlando de decir Es que también Igual que usted Nadie hizo nada Si no hubiera sido Pero porque este man No tenía seguro No tenía fruta mental Yo tenía Y necesitaba A los gatos A todos nos ha pasado algo Todos nos hemos partido La cabeza Yo aquí tengo Una cicatriz Que la puede ver Donde casi recorto La vena Y esto Era una cortada Está usado en el aire Bueno Dándole tiempo A los mensajes Que están llegando Dice Gustavo Medina Dice Aclarando Hasta donde yo recuerdo Coyote se acercó Donde yo estaba Sentado Al otro lado del ring Entonces Miguel Vargas Me dio las indicaciones De que sostenga La venda En la cabeza De Frank Que yo recuerde A él El grito A lo que incluso Me parece Que le sugerí Que me diera el teléfono Para yo salir Y tomar la llamada Donde no había Buya Por eso Si ven que Si hubo una buya Si yo estoy diciendo A ver Vuelvo y repito Creo que usted Se está ofocando Y yo le estoy diciendo Aquí estamos tranquilos El único que se está ofocando Es usted Ya Entonces Vuelvo y repito Yo nadie había negado Porque se lo dije Que salió Coyote Pero Coyote No salió Así Y ahí Salió Gustavo Usted ya había negado Gustavo Antes Usted ya estaba gritando Gustavo Antes Seguro Seguro Ok Y en eso sale Coyote Porque recuerde Que primero son los gritos De Gustavo Y después son los gritos De mamá Porque necesitaba Pero bueno Y repito Otra cosa más Otra cosa más Este El lugar donde Los señores Se cambiaban Que se hacía De camino Improvisado Un lugar Con la parte Superior Abierta Se escuchaba Absolutamente Todo lo que pasaba Adentro Ahora Lo que hicimos Fue secado Como para que la gente Que está afuera No se enterara Exacto Lo que nosotros Obviamente No podíamos dejar La mesa Y bajamos Nosotros Que estábamos A escasos Cinco metros De lugar Si nosotros Habíamos salido De ahí Pero como Todo eso Fue un despelote Cuando pasa eso Que me olvide Repito Que le dice Garuda A Iván Solo se cortó La cabeza Porque ya Conoce Como iba Y él viene Y nos dice Se acaba Todo Así dijo Se acaba Todo A lo que Nosotros Le dijimos Oye Pero si Falta una lucha Falta una parte Una parte De la lucha ¿Cómo vamos a hacer eso? Y ahí Él coge Insulta Y se va Lleno Que creo que fue El que ganó Ese día No No recuerdo Yo no recuerdo Pero ya le digo Uno Yo no recuerdo Porque solo Han de haber conversado Ya Estaban ahí Y nos dicen No hacen así Si No pues si Yo no vi Ya Pero lo que le tengo que decir Es que Sus gritos Sus gritos Lo que usted dice Que fue algo Tan calmado A ver Pero vuelve Ahora Miren Vuelve Y le repito Dejenme terminar Ocasionó Todo ese Esquelote Y que hizo que casi El evento termine De manera Abolúntica O sea Sus gritos Hicieron eso Entonces No puede decir Que no pasó nada Que es una exageración De nosotros Cuando sus gritos Casi terminamos El evento Pero para que vea Para que vea Por eso le digo Usted tuvo un estado De historia Estaba Ningún estado De historia Estaba En un celular falloso Tenía que llamar ¿Qué hubiera hecho yo? Si yo hubiera estado tranquilo Como usted dice que estaba Yo salía de acá Nunca se lo acuerdan No, no se lo acuerdan ¿Por qué? Porque estaba Con eso Por eso Tenía una Un bala Con mi sangre Ahí Tenía que tener La Yo repito Podía ir Usted Estaba sentado Con ese En el estado De shock Uno Reacciona De esa forma De esa manera Pero ¿Por qué usted Uno reacciona De esa forma De diferente Lo que Era en el vestidor Era en el Trato de decir Que estaba En un estado De shock Nunca he estado De shock Pero vuelvo y repito Usted mismo dice Yo no sé Uno reacciona Como Nunca sabe Cómo puede reaccionar ¿Por qué no puede dar A que pudo haber estado nervioso? Porque Se asustó Es normal Yo quiero que tú Más veces Sable Por favor Cómo voy a estar nervioso Sabete Diciendo Y es lo que usted dice En un momento De que Están casando Un luchador Debe estar acostumbrado Y yo nunca he visto A un luchador Que grite tanto Por una Porque Las demás luchas Están en Coliseos Con Bastir Comentidores Cerrán Por favor Hemos visto Hasta el Tournament of Dead El backstage Donde le están Sacando Las uas Y todo Y eso es En un espacio En que se está Tan mínimo La distancia Dentro del público Y cuando le están Sacando eso Que es un Pedazo de clavo Que tiene ahí Y le están sacando El luchador Lo escucha Gritar A eso voy yo Yo creo que Ustedes están Entrenando Y se preparan Para soportarlo Por supuesto Pero usted No demostró eso Con sus gritos Porque yo no estaba Gritando De lo que estaba Gritando A mi mamá 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 Ahora Usted no cree Ponga desde el ejemplo Y fuera Escúchate Por favor Dejame terminar Dejame terminar Dejame terminar Si fuera De dolor Ahí Y solo Ahí Yo hubiera dicho Pacán Soy una mijita Ahí No tendría Ni siquiera El derecho A pedir réplicas Crucificadas Como cuando Grito Y le pegaron Por ejemplo El cinturonazo Que le pegaron Un cinturonazo Tan fuerte ¿No se acuerdan? Que le dejaron La lucha Se cinturonazo Y usted gritó Tan fuerte Que dijo Uy aguanta Que me duele Y todo Y la lucha Me escuchó Y nosotros También estábamos ahí ¿Y por qué creen que Oye aguanta Está bien Pero Creo que no me hago entender Si usted dice Que está preparado Para aguantarlo Usted no podría haber Verificado No tiene Ahí está O sea Acá El momento mágico Musical Cultural Acompañado ¿Por quién? El momento mágico Cultural Musical Llega a cargo De El Ilex Se ha repuesto Los mejor Para línea De las marcas SMC Mave Whirlpool Samsung Dabu General Electric Electrolux Señor Francisco Olveda Si se le daña Su aire acondicionado Vaya el Ilex Si se le daña Su licuadora Vaya el Ilex Si se le daña La batidora Vaya el Ilex Para apretar al alcohol Y vaya el Ilex Y vaya el Ilex Y vaya el Ilex Pero Pablo Gómez 528 Machado Telefro 41 42 25 240 36 69 El Ilex Son impuestos Así es No estamos Creo que ya nos vamos Con el momento mágico cultural Esta es una petición Del gurú Fanático A Rata Blanca Y esto es un clásico La leyenda De la Hada y el Mago Por Una carro Seguimos con el debate De los micrófonos ¿Quieres seguir De los micrófonos Para que la gente Sí Yo lo único que te digo es O sea No, no, no Pero sigue Igual si quiere grabar Porque si no Quiere grabar Hay tres cosas Que yo No, no comparto Tú dices Que nosotros nos volamos Cuando ese momento No lo contamos nosotros Lo contaron todos Todos Y tú vas Preguntas en ese momento Infame A cualquiera que estuve En el informe Desgraciadamente Tú dices Que te oye Es un problema En lo que respecta A mi persona No sé si el grupo Acá Yo creo que tampoco Porque nosotros No tenemos esa O sea Que estamos buscandole Al reto Los pedos Cuando a este señor Le han molestado El pejo Es un único que voy a reírte Ni opino siquiera Pero yo soy Pero ya Vamos a Ese es número uno Número dos ¿Qué opinaste ayer? Número dos Ayer porque me nombraron Número dos Que si Gritaste No gritaste Pero ellos Los que escucharon afuera O los testigos que estaban ahí Dan por entendido Que tú dijiste Esto y aquello ¿Qué es lo que ha sucedido? Es que ya No se va a hacer para atrás Que no Que me han dicho Que tú no le invitas Yo me he dicho Que eres mi hijita Pero me invitas Mamá ¿En qué momento Yo he negado Te grito? ¿En qué momento Ustedes han dicho Que no es el varoní Que no aguantaste con Yo le digo Siempre que vengo Hay una mi hijita ¿Quién fue? Eso lo dijo Coyote Coyote Seguro Y la nuda Y la nuda Y la nuda Claro Y la nuda Entonces yo ¿Por qué? ¿Por qué te voy? ¿En qué momento Yo te he dicho Oye ¿Qué maricolás? No Aquí En esta cabina Nosotros no hablamos Aquí lo que hemos dicho Es verdad Quizás es la forma De la mofa Que todos cuentan Pero como lo cuentan Me dice Maricolás No es broma Como te lo estoy contando Te estás exagerando Acotando a lo que tú hablas Cuando hemos hablado Déjenme hablar Déjenme hablar Déjenme hablar Cuando hemos hablado De este señor De chonándole En cualquier momento Del programa Lo que sea Siempre hemos molestado Al personaje Para hablar Eso tiene que quedar Eso tiene que quedar Bueno Me gusta burlarme del pueblo En la lucha libre En la lucha libre No es la cosa que ha pasado Me gusta burlarme del pueblo Claro ¿Quién luchó? ¿Quién luchó? El pico Me lo que votó todo ¿Quién luchó? Gracias Y ande Aquí se la jueza Tú has escuchado Aquí en el programa Decir Francisco Olvera Siempre hemos dicho Que ustedes les gusten Meclarse Como que es lo primero Que hizo cuando llegó Ah, es que vengo Funcionado como pico ¿No? Y es B Es irónico Ok, va Ya no nos vayamos Por la rama Aquí no se Es irónica Ya tío, aquí se Es una información Que uno dice Ya, perfecto Entonces, a partir de este momento Yo no hago Ningún comentario Inónico Voy a hacer más Tantos que Cualquier cosa Ok Yo estoy comentando Como la cosa Porque yo la información Domino de un lado Para decir nosotros Oye, la plena Estamos aumentando Estamos quitando Yo digo Pero Es que dijéramos una cosa Y digo Chabuelo Ya Yo no vengo la acción Mira, la segunda parte No, no vengo Yo no vengo la acción Y se me hubiera Ni siquiera discutiendo Hubiera dicho ¿Sabes qué? La plena Hoy te equivocaste Adíselo Esto es fácil Usted ha escuchado En este programa Que nosotros nos burlamos Mieros griegos ¿A qué es que nadie le ha dicho Me ir? ¿Nadie le ha dicho Estrobolado? ¿A qué es que nadie le ha dicho Te no sirvo El contexto de burlado A la acción Pero mira Si repito Es la parada Es la parada Mira, yo te voy a poner el audio De cómo me le hice Y le digo No, es que no puede ser así Porque yo me río Y yo le digo No, me hagas así ¡Maricón fue así! No, le digo No es así ¡Maricón fue tal ¿Cómo te estoy pasando? ¡Mamá! ¡Mamá, Gustavo! Te lo pongo hasta el audio Y yo le digo No, no puede haber sido así Y yo me río No, no es así No, yo te lo cuento Te lo cuento Te lo cuento Te lo cuento ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo? Aquí nosotros nos burlamos Derecho en los griegos Dime tú Por eso Y eso es lo que me molesta A ver Un momentito ¿Qué es loco? O sea Un show Ya Ahora Venga una noche Un show Todo momento en paz ¿Cómo pasó? ¿Cómo no? No pasó Te lo cuento No, no me burlas De la caída de mi poli Vuelvo y repito Todos nos hemos burlado Cuando Sina se cae Cuando se resbaló Yerico Y todo Pero no lo vemos a Yerico Decir Oye, ¿por qué te burlas De que me resbalé? Si no viste que Tuvo agua Momentos infames Son para burlarse Es un show Es un show Entonces Entonces Este es el contexto Con el que se hacía A partir de este leído Oye 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 Adriana Y para Tú crees que Es el que Y así Se burla Porque se burla Porque se burla Porque se burla Porque se burla Para comprarme Un Una Una Ventimesta No No, no, no Es lo mismo Es lo mismo Yo te escucho Exacto Aquí nadie te ha dicho Este irresponsable Nadie te ha dicho Nadie te ha dicho Gay No señor Está equivocado Usted lo que dice El hinchamiento periodístico Aquí no hay Porque si no Nos atiramos Andando al micrófono Así que Dejen de hablar tonteras Que eso no es ¿Quién dijo eso? El señor Gustavo Medina Esa de ahí No Gustavo Medina dice eso Pero se ¿Dónde está el jajaja? Él se está grillando No señor Vuelve a repetir Que se aclare esa cosa Vuelve a repetir Todo Momento Infame Ha sido Este Parte de vos Todo Hasta usted lo ha hecho Así que no diga O sea Lo que yo voy O sea Lo que yo voy Está mal Si te estoy diciendo Lo voy a explicar Tú dices que estoy mal Dame un ejemplo De un momento infame No ha sido Entonces yo digo esto Entonces hermano ¿Burgaste también De la calle de mi folia Nace el infernal? No Es que Este mal Vuelve Esto no es Estoy preguntando Pero viejo Me estás hablando De que es un momento infame A ver ¿Qué entiendes tú Por un momento infame? A ver Ojo que en la celda Hubo dos caídas A ver Yo te estoy diciendo Vamos por la nacional 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 ¿Qué entiendes tú Por un momento infame? Un momento infame Pues Un momento que Que reina ridiculez No Entonces Que se hace famoso Por algo negativo Por algo negativo Exactamente Las caídas de mi folia En el 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 La primera Se fue planeada La segunda Que fue con Shotsam No fue planeada Eso no fue accidente Pero Volví a repetirlo Pero eso no es Un momento infame Está confundiendo Un momento infame El resto Es Un accidente Es Un accidente Es que no fue un accidente Nosotros no burlamos De que te partieron la cabeza Eso es lo que Yo tengo Entendido No, no, no Vaya 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 Toma 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 No, señor Nosotros los que nos burlamos Aquí tienen los gritos Se partieron la cabeza Nadie Aquí en un momento ha dicho Mira que ese zorro Gritó Porque le partieron la cabeza Esos que me están Atener con las burlas Nosotros los que gritan Porque es Mamada Esos que me están Haciendo a tener burlas Director A ver De la comunicación social No me hago responsable De lo que digo No me hago responsable De lo que te interpreto Soy completamente neutral Lord Te estimo Has venido muchas veces aquí Pero creo que se está Se yendo A los extremos La situación De lo que te haya pasado Que ninguna persona No lo sé He escuchado la cuestión Del mamá Un par de veces Y siento Que haya sucedido eso Pero Es parte del show O sea La sangre La El momento irónico El momento mediático El El bullying Que es la burla Es ahora Dentro de la comunicación Es parte del show De lo que te enseñan A estar acostumbrado A sangre Al dolor Al presión A que hay que aguantar Este tipo de cosas Que pueden ser Totales Nadie recibir Loco Todavía me duele A mí las presiones Que tengo Entrando en la rodilla La espalda Eso que está diciendo En estos momentos Tiene nada que ver Con lo que estamos hablando Porque tú viniste Por un momento Y aquí nadie ha dicho Que esto Le pegaron la cabeza Para matar Que después Que le golpeó La cabeza Ha quedado Como un invadio Nadie ha dicho eso Que ya tiene carnet De discapacitar De un momento No le ha dicho Bobito Nada Así lo que estamos Lo que nosotros Siempre hemos molestado Es de tus acciones En el ring Y lo que pasó Fuera del ring Que gritar Y nosotros siempre Nos gritamos Mamá Y lo hemos hecho aquí Ahora Nosotros aquí Como tú ves Tenemos un director Que a veces sale En cámara A veces no sale Pero cuando Nosotros nos pasamos De la raya Nos va a ser Y si hubiera pasado algo Como tú dices Que nosotros Nos burlamos Hacemos linchamiento Mediático Eso es lo que dice él Pero Y tú me dijiste Sí, eso es Lo estás diciendo Y eso no lo hacemos No, eso aún Puede que Es que no lo hacemos Porque nosotros No todas las semanas Hablamos de ti No, eso sí Yo no sé Entonces, ¿cómo puedes decir Que linchamiento mediático Varios años dijiste Muchos años O sea Varios años, sí Pero ¿De quién? Tú llevas en el 2012 Mira Nosotros Temos olido más Con el Buraka Roque De San Valentín Que con lo de mamá O sea, así es Y ahí ¿Cómo viniste? Es más Ahí viniste como Francisco Volvera Aquí te sentaste como Cómo quiso meter ese tema 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 Cosas que No había que tomar de cuenta No, no, no Incluso hasta eso Incluso hasta eso De San Valentín Está sacado de contexto Está grabado Loco Está grabado O sea Yo no puedo Tú puedes decir lo que sea Yo también puedo decir lo que sea Señor, todo lo que estamos diciendo Está fuera de contexto Tú puedes decir lo que sea Tú puedes decir lo que tú quieras Tu versión y mi versión Pero eso está grabado Eso está grabado Y yo lo pongo A conciencia Y a lo que Todo el mundo quiera escucharlo A consideración Gracias por la palabra Que se me está dando A consideración De toda la gente Que escucha el Buraka Roque Vayan a live.com Y escuchen el Buraka Roque San Valentín del 2014 Y repito una vez más Aquí Incluyéndome Yo me hago responsable De lo que se diga aquí Obviamente Cada cuarta A mí tiene su propio criterio Pero Lo que usted interprete Ya es problema de cada uno Cada una La biblia tiene Y se ponen las versiones Y cada cual Son 80 millones Trimillones en el mundo Y cada cabeza Es una interpretación Aquí dice Carlos Chicho Hungría Dice por si acaso Bueno, saludo por él Dice ¿Por qué se construyeron En la crítica Del evento de agresión Vayan a YouTube Ahí está el programa La semana pasada Ahí está todo el evento Ahí nadie se construyó Al principio Va, busquen todo Ahí está todito Sin pero Sin nada Aquí no hay ninguna de esas cosas Es que Solo estoy dando ejemplo Nada más Solo para que vaya la comparación Nada más Dice Gustavo Medina Fran Debes reconocer Que el grito Fue gracioso Como se escuchó ¿Quién te habrá cerrado puertas O trabajo por el grito? Gustavo, tú eres un troll Ahora Así que tu criterio No No es tan confiable Pero mira Pero mira Ellas son Takataka Álvaro Burú Gustavo A través del troleo Así que por favor Tu criterio No es tan confiable Actualmente Por lo que el reto de decir Y todos creo que Estamos Nos estamos A cuenta Es que Lamentablemente Tú estabas viendo Otras cosas No, yo lo veo Como es Pero si A ver ¿Qué nos nosotros Decimos? Mamá Yo no niego El grito Y nosotros No conozco El grito Pero toman eso Toman eso Para hacer una fiesta Como lo hemos hecho Con el cisterna match Como lo hemos hecho Con el resto del pelotero No, ya no maleo ¿Sabes cuál es la diferencia Entre los unos y los otros? Que los otros Que los otros No son para ti No No, no, no Que nos fueron Premeditados ¿Cómo? Sí, nos fueron Malas ideas Aquí estamos hablando De consecuencias De una Pero si nosotros No estamos hablando Del accidente Nosotros estamos hablando De los gritos Cosa que Cosa que Tú No niegas Yo no niego El grito Entonces Lo que no me gusta Es el contexto Como lo estamos haciendo Entonces vamos a decir Mamá Tienen que saber Que fue un momento Doloroso Para Frank O leíste Que su vida Estuvo en peligro Mamá Porque él llamaba A su madre Ya te digo ¿Por qué No funcionaba? ¿Por qué Ustedes han tenido Un teléfono Ustedes han tenido Un teléfono Falloso Sí, sí, sí Él está todo fallado Sí, señor Sí, señor Y yo Cojo Si este falloso Parcelador Y a mi amigo Que no está Con el momento Histérico Que estoy ¿Sabes qué? Anda Si no Manda un mensaje Mamá ¿Sabes qué? No le escucho ¿Sabes qué? Máñenme los datos Porque me rompí la cabeza Eso fue lo que dice Porque al final Dijo mi papá Y me fue Pero tú me cagaste Por el hermano Y los gritos Porque Me escuchaban Mira, te voy a poner Un ejemplo Sí, no se me ocurrió Salir del calcón No se me ocurrió Salir del calcón Acepto eso Diré como mi abuelo Puede ser lo que sea Pero usted gritó La razón Está de más Porque los gritos Se escucharon Todo el mundo los escuchó Y los gritos Ah, claro La razón no importa La razón no importa Ok Perfecto Pero vuelvo y te repito Vuelvo y te repito Nosotros aquí Nos hemos mofado De los gritos Si tú entiendes Como que te hemos dicho Gay Gijita Ya no sabes Ya, como lo dijo Ya se sale De nuestra responsabilidad Nos mofamos De los gritos A mí me da más Entender Eso Lo que te da Nosotros obviamente Que nos burlamos Del mamá Y nosotros No estamos negando eso Y lo más bonito De Bracar Rock Es que se graba Y todo se tiene que grabar Entonces está grabado Para que usted lo vuelva a escuchar Y diga A mí A mí Lo del programa 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 Luchador Homosexual Luchador flojo No A ti siempre se te ha dicho No sabes luchar Campeón sin Sin haber luchado ¿Sí o no? Eso es lo que dicen ustedes Porque ahí no saben La realidad ¿Fue este campeón No pegué sin luchar ¿O no? Sí Estuve ¿Qué luchaste? Estuve inmolcada Estuviste Estuve inmolcada Después Estoy inmolcada Se metió Máximo Sí Fue yo Fue yo Es mi culpa De que Iván haya buqueado Pero no luchaste No es mi culpa Que Iván no haya buqueado Pero no luchaste Sin luchar Vaya reclamele al buque Yo no estoy reclamando Vaya reclamele al buque Porque encima Ah Y esa es la Ahora No podemos decirle Luchador Campeón sin luchar Porque la culpa No es de él Es del buque Iván Burtamante Mal hombre ¿Cómo lo vas a hacer Este gran muchacho Campeón sin luchar? Así tenemos que decirlo Para que se sienta bien Yo no sé Cómo lo tendrán que decir Yo solamente digo Lo sé Y nosotros Dicimos lo que es Tú no luchaste Tú estuviste ahí Pero no luchaste Yo Por eso es que yo Es que sí Lo buqueo No estoy diciendo eso A ver Fuiste campeón Ahora también Ahora Ahora déjame terminar Cualquier cosa Porque ni siquiera El campeonato lo pedí Me lo dieron Nadie está diciendo eso Por si acaso No se defienda con cosas Que no tienen nada que ver Señor Exacto No estamos hablando de eso Nosotros nos basamos en hechos Yo también estoy basándome en hechos Pero tú estás justificando el hecho Que es diferente Contra la tarta Estás justificando el hecho Porque yo te digo Campeón sin luchar Es que Es que no fue culpa mía A ver El hecho fue que Fuiste campeón sin luchar ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Para ustedes? No lo que para ustedes ¿Pero luchaste? ¿Luchaste ese? ¿Pero luchaste? ¿Estaban en esa lucha? ¿Pero luchaste? ¿Pero luchaste? Muy bien Muy bien Ok Ok ¿Luchaste o no luchaste? Lo que ustedes quieran Pero muy luchaste repito Lo que ustedes quieran Una cosa es necesitar Todas las razones Ustedes quieran Ok Este Sony Cuando salía con los Con los Con los King Gums Ella luchó Era Pero ella luchó Según tu Porque estaba en la lucha Luchó Yo no sé Yo no sé Yo no sé Ahora cualquier cosa Que yo diga Es todo lo contrario No es que todo lo contrario Podemos y te repito Nosotros nos basamos en hechos Tú no estás tratando Justificando hechos Es como dice Miguel La de Bolívar Ah Hagan lo que quieras Todas las razones De Bolívar No si nadie Aquí te estamos preguntando Esto dice que nosotros Nosotros nos basamos en hechos Te puse el ejemplo Campeón sin luchar Y por eso te molestamos Por los gritos Tú aquí has venido A decir ¿Por qué gritar? Pero nosotros Nunca te hemos molestado Porque Te puse el flow Nosotros te molestamos Por los gritos A mí no es lo que me molesta Es el contexto Es más fácil que digas No me moleste No me gusta Eso es más fácil Te lo dije Te lo dije Tú me estás diciendo Me molesta El contexto Con el que ustedes Lo llevan Te lo dije Yo digo Yo te estoy en la décima Y pico de dentro Te repito Tú me estás diciendo Aquí Frenca todo Me molesta El contexto Donde lo llevan Tú lo estás diciendo Aquí Y yo te estoy diciendo Si nosotros Y te lo dijo el director Si tú has entendido así Ya se sale En nuestra responsabilidad Vuelve a un término Te puse por ejemplo Ah ya Campeón sin luchar Ok 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 O sea Déjame ver si entienden Pueden decir aquí Lo que quieran No No que no estamos diciendo eso Pueden decir aquí Lo que quieran Pueden decir ahorita El cielo es verde No hará ok Y salgo afuera Lo veo azul Y Les digo El cielo es azul Mira Mira Pero no Y el claro Lo del 14 El contexto Mira la prueba Fue así Donde que tú No estás No estás atendiendo Lo que te está diciendo No estás aceptando la realidad Es en el programa El 14 de febrero Tú ni te sentaste Estamos Diciendo Ahorita lo que vas a decir Que lo sacamos De De contexto De contexto Pero si te has grabado Te dijimos No hables Quédate ahí Te hicimos hueca ¿Qué vas a hablar? Y te fuiste De churrete Yo acaso En algún momento Álvaro Gurú Eduardo Los que escucharon Ese programa El programa No lo escuché Ese día Porque no vino A ver Como sea En algún momento Yo le he aumentado Le he quitado Son tus palabras Tú mismo La historia Yo la cagué ¿Será que yo la estoy Haciendo de mal? Tú es tu voz Escúchate tú mismo No digas eso No es que yo quiero decir ¿En qué momento Yo salgo de contexto? La idea La parte es el que piensas La idea La idea Era Obviamente ¿Cómo la está haciendo Para que la gente No hiciera exactamente Lo mismo Lo primero que te dijimos Lo primero que te dijimos Fue No digas Tutorial de Friends Fue lo primero Que te dijimos Y ahí está grabado Ahí está Pero si está grabado Exacto Yo te lo dije Yo te lo dije Para suavizar La teneción Oye Frank Tranquilo Que a veces Todos vamos a tener presos Para que ella Que no fue el prensa Que no fue el prensa En eso de ahí Porque solamente No le conté Toda la historia Déjala ahí Déjala ahí No voy a hablar de eso Eso es parte de mi De mi Lo que te estamos poniendo Una vez más Son hechos Y vuelvo y repito Aquí nosotros Estamos venciendo Y nos mofamos En lo que es Pero es que voy a Te lo pongo Ese ejemplo Es para que veas Que no estás aceptando La realidad Porque hay muchas personas Que vieron el mismo La misma situación Hay testigos Desgraciadamente Los mismos testigos Hasta tu propio amigo Que ahora lo descalifica Que estaba dentro Que estaba callando Que estaba gritando Tu amigo que estaba ahí Ese testigo Así es Y ahora Te va a gustar La manera de quedar bien Por eso Que ahorita Está en una etapa En la que trollea Todo el mundo Pero con quien Tiene que quedar Con nosotros Con nosotros No Es una manera de quedar bien Con todo el mundo Con nosotros No Bueno amigo El camador Todo Pero Más amigo suyo Que de nosotros Claro Un amigo de la infancia Creo que es con usted Entonces Si su amigo de la infancia Le está diciendo Yo creo que usted Va a descalificar Obviamente Nos va a descalificar A nosotros Pues Si a su amigo De la infancia A uno de sus mejores amigos Le está diciendo la verdad Y usted lo descalifica Ah la verdad Pero Ahora Yo tengo 10 minutos Para el tema Porque ya le hemos dado Casi una Más de una hora A la situación Usted mismo dijo De su boca salió Aquí lo que pueden hablar De ese tema De ese tema Son Gustavo El que me atendió Y está grabado Y está grabado Y ahora Gustavo le dice Yo te mandé a callar Ahora Gustavo Capaya Gustavo Capaya No sé ¿Cómo podemos hacer nosotros? Si vuelvo y te repito Te está diciendo las cosas Ya No te está diciendo la verdad Porque la verdad La tiene usted Te está diciendo las cosas Y te lo descalifica Obviamente ¿Qué vas a descalificar A nosotros? Si tú primero lo dices Gustavo tiene Voy y voto Para hablar aquí Ellos son los únicos Que estaban adentro Te dijo Yo te mando a callar Por supuesto Tú eres un troll Por supuesto Que he dicho Que... Pero la verdad Ahora es mentiroso Te comenté la verdad ¿Cómo pasó? Pero si te está mandando a callar Y mismo lo dice Entonces es mentiroso Que daba hasta risa Él mismo dice Daba hasta risa De lo que estabas gritando Y tú hay que mandarte a callar ¿Qué podemos decir? Porque usted tiene un problema Usted tiene un delirio Un delirio de persecución Un delirio de no siempre O sea No me está diciendo lo que le dicen Está en su mano Él me está diciendo Que es un amigo Gustavo Su amigo Porque es... ¿Qué es lo que dice? Es su amigo Ven un ratito ¿Es su amigo o no su amigo Gustavo? Sí Se puede considerar a mí Claro Se puede considerar a mí Estuvo en el lugar Cuando estuvo en el lugar Porque en la cabeza Ya sintió Ya que le respondió Gustavo ¿Qué le dice? Por favor Lea los mensajes Pero lea Que lo veo El hombre despezoñando Seguido Lea 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 Gustavo Dice Se ríe Antes de darle al mensaje Dice Relax No se habla de ti No es para ser tu enemigo No hay ataque Se lo está diciendo Tu amigo O sea Yo que soy neutral Yo también le digo Esto es parte del show O sea Dice que ya el personaje Se murió Qué pena Porque me imagino Que lo tiene disfrutado Cuando estaba en vida Entonces personaje Obviamente Pero creo que Estamos Estamos exagerando Hablarnos Tenemos Sin mentir Más de una hora Para no ver Y no se sienta Que lo estamos echando Por si acaso No se está bienvenido Para el programa Ahora son cuatro contra uno No me pongas a mí Del lado Yo lo estoy tratando Inclusive Del lado de la neutralidad O sea No crea Que yo no estoy En contra Yo estoy En la situación Como le estoy diciendo O sea Y no solamente Aquí dentro del programa Usted es un buen Seguidor De los programas deportivos Porque Yo también lo sigo a usted Y usted sabe Que no solamente En este No solamente Aquí en este programa Sino en la gran parte De los programas Se dice lo mismo Yo me hago Que no se hable De lo que digo De lo que Existe La interpretación Libre Inclusive Hay lo que se llama Hay lo que se llama La narración De los hechos Y hay lo que es El análisis De los hechos En este momento Creo que Al análisis De los hechos Antes se ha narrado Los hechos La narración De los hechos Cuando usted pegó Los gritos Cuando usted le rompieron La cabeza Perfectamente Eso es narrarlos El análisis De los hechos Ya ha venido En este momento Porque usted Le ha dado la oportunidad De poder aclarar La situación Usted ha aclarado Usted dijo Él la está diciendo Que pegaba Los gritos de mamá Porque su celular No le servía Porque no le escuchaba Etcétera, etcétera Ya eso es un análisis Del por qué Los gritos de la mamá Ni siquiera Es una relación Porque eso es lo que pasó Sí, está bien El análisis Se podría decir Que es el contexto Con el que estos caballeros Pero uno A ver La narración La narración Es el mismo Más o menos Hay un poquito De confusión También Sobre el tema La narración Es en el momento Lo que haga Venga después Ya si es El análisis La narración Es en el momento Pasa Yo estoy narrando Los hechos Y tengo que decirlo Tal cual como sucede Para que el que lo oye Y el que lo ve También lo pueda Analizar Y interpretar después ¿Usted cómo hubiera narrado El momento? Bueno yo Sillazo Sangre en el ring Dios mío ¿Qué pasó aquí? Alguien que atiende a ese hombre Sáquelo del ring O vea qué hace Y los gritos Estamos escuchando Gritos desesperados Del herido Por favor Alguien que lo atienda Ambulancia 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 No 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 Porque usted Usted no lo vio Más bien lo escuchó No A ver Usted no lo vio Más bien lo escuchó Más bien lo vio Yo siempre estoy dispuesto A aprender Estoy aprendiendo El día de hoy Más bien lo estoy buscando Estoy tratando de mediar en el asunto pero creo que estoy cayendo también en la otra parte donde me quieren poner aquí en el cuarto lugar y para mí, para nada Y para nada, para nada Aquí no tratamos de... Pasó todo eso, soy yo el fan ¿Cómo cuento la historia? No sé, pero ya ustedes... No se puede contar porque nadie la puede colar Pero si yo la quiero contar, a mí no puede... ¡Pero tú me estuviste, Raúl! Te lo digo, taca, 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 me la contó aquí y te pongo el labio y te quedas así Taca, 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 taca Imaginémonos en otra dimensión, en otro mundo, en otro momento Tierra 40 vamos a estar nosotros Yo soy luchador Me partieron la cabeza Y grité, mamá o papá Lo que sea ¿Y usted es el fanático? ¿Cómo lo escuché? Sí, ¿cómo lo escuchó? Se encuentra, se encuentra con su amigo en la calle El Tierra 40 Tierra 40 ¿Vale? Tierra 40 estamos Se encuentra con su amigo en la calle y le cuenta Cuéntenle, por favor A ver, ¿osí saben? ¿Qué cosa? Vi a un evento donde le partieron la cabeza a un luchador Y en el backstage comenzó a gritar ¡Mamá! ¡Pero Cristo es desesperado! ¿Y tú sabes por qué viento, mamá? Supongo porque... ¡Ah, supongo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué acá, pues? ¿Por qué? Estamos entre 1 a 40 Entonces ahí yo te digo No me cuentes nada Porque tú no puedes decir nada Porque no puedes decir algo Con suposiciones Ya vamos a llegar a las 12 Entonces Y yo voy a... De mi parte por lo menos Yo la voy a contar así Para quedar claro Que va a ser lo que tú me dijiste, Frank Tú sabes La cantidad de partidos que hay En la semana A nivel deportivo Voy a hablar A nivel general Y sin embargo Todos comentan Analizan Aunque... No, 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 no Comentan y analizan Muchísimo sin haber visto Nada Solamente Y de eso está lleno el comunicador Y nos llevamos Y nos llevamos De las opiniones De aquellos Que dan Su análisis Después de haber visto Algún o menos Lo más y todo Sorrisible E irónico de esto Es que está diciendo Que no se puede decir nada Sin haber estado En un comunicador social ¿No estuviste a esto? Si ves Dile eso a los historiadores Dile eso A lo que pasa Pero ¡Investígalo! Y nosotros preguntamos Nosotros hablamos Con Hamel Nosotros hablamos Con Garuda Nosotros hablamos Con Iván Entonces No me vengas Entonces Todos Están Todos Están Todas Entonces No me vengas A decir Que uno no puede hablar Porque no estuvo ahí Tú eres comunicador social ¿Cómo vas a decir eso? Y nosotros Te estamos diciendo Hablamos con Hamel Cuando tú hablas de eso Hablas del hecho Yo nunca Esto es por Dios Como la dice Nunca he negado El grito Por Incluso nosotros A ver Nosotros a ella Tú dijiste Por millonésima vez Por millonésima vez Te estamos diciendo Que nosotros Nos burlamos del grito Señor Terminemos esto Porque ya Si Nosotros No lo vamos a nombrar Al señor No Porque el hijo Ya dijo De que el personaje Va a andar Es muy bueno Y nos lo va De Francisco Olvera No tenemos por qué hablar Exactamente Porque no sé Quien es Francisco Olvera Me va a tocar decir eso No sé Quien es Francisco Olvera Porque es muy susceptible De ese señor Nos va a tocar Hacer eso Pero la verdad Estoy más que segura Que si dirá Yo no sé Quien se burla De usted señor Yo le vuelvo a repetir Yo me he perdido De las cosas Que el otro le dice Cuando lo trata El hijo Como lo trata Amigo Frank Es que es hipócrita Eres hipócrita No le puedes decir eso Es verdad Eres hipócrita Nadie le puede decir Amigo Frank Porque el señor Lo saca de contexto Así es Otra vez No vas a comparar Un saludo Con algo Con algo más complejo Es hipócrita No vas a comprar Un saludo Con algo más complejo Es hipócrita Porque eso Lo dijo Señor en Facebook Lea todo lo que escribió Que a lo mejor Ni siquiera sabe Lo que ha escrito Lea todo lo que escribió Por favor Váyase a su casa Y coja Todas las cosas Todas las cosas que escribió Y ahí usted nos está diciendo Hipócritas a nosotros Cobardes Cobardes ¿Y por qué cobarde yo? Dios se lo ha dicho a usted Y se lo vuelve a decir Aquí en la cara Y ahí está la cámara Usted es un mal luchador Cuando fue luchador Pero con Francisco Avera Yo nunca tuve nada Ni he tenido nada Pero el personal de Fandall A ese si lo siguen molestando No señor No sigue molestando No sigue molestando En ningún momento Yo le he molestado A ese si lo siguen molestando Y me etiquetan En burlas a usted ¿Qué quiere que haga? Ay pobrecito No te burles de él ¿Qué quiere que haga? Dígame Reclámenle al que lo molesta Señor Reclámenle al que le insultó A la madre Y nuevamente le digo Que haya estado en un video Donde le deseen la muerte Y le insultan a su mamá A él lo reclame Y usted no le dijo nada Eso viene que hacer Oye ¿Qué viste? Hasta lo etiquetaron No puedes decir Que no lo viste Si estás pendiente De todo lo que te ponen En Facebook Yo no creo que me hayas visto eso Ahí nomás Ahí nomás Ya Ya creo que con eso Hasta tu amigo Gustavo Me acuerdo que puso hoy Esto está muy fuerte Tu amigo también Ah ya 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 te acuerdas Ya no recuerdo Ya te acuerdas Ahí nomás Ya no recuerdo No tengo nada más Que decir director Estamos perdiendo tiempo Y un álbum Que cumplió El día de Antes de ayer El 11 de mayo El 1992 Cumplió ya 25 años Un álbum ya de Iron Manet El Tear of the Dark Esto es Una de sus canciones Be quick or be there Así que todo Una acotación de ese álbum A muchos Para muchos es de tributo Porque primero es un antes Y un después Obviamente que ya tienen A su otro vocalista Entonces que es el álbum Más oscuro Que es el álbum Mejor pulido Para muchos Sin embargo La semana pasada También dieron que El mejor álbum dicho Por Iron Manet Y por sus fans Es el Seven Song Ahí se ve Pero estamos celebrando Los 25 años Del Tear of the Dark Ahora no se puede Lo que podemos decir Nosotros amigos Franco Ya Muévalo a ver Escúchelo Ya con Tienes algo fijado Creo que estamos Acatando Nada No tengo con las que decir Yo no quiero pelear Contigo No me caes bien Solo te digo Escúchalo Muévelo Aquí Vuelvo y te repito Te hemos Precado por El mismo Y siempre has escuchado El mamá Aquí nadie te ha dicho Flobo Nadie te ha dicho Cobarde Nadie te ha dicho Madre Si tú lo quieres interpretar Así Ya Es que es lo que Me da a entender Por ejemplo Lo de la semana pasada A mí me da a entender A mí me da a entender Que a un celular Como si estuviera Como si hubiera estado ahí El gurú Diez minutos Con el Muévelo 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 Y vuelvo En el momento Vemos tan específico Con los gritos Porque los gritos Fueron Hasta los gritos Tu ex amigo Como quieras decir Me gustaba Y los causaron risas O sea Se burlan De la desgracia De la desgracia ajena Ok Si lo quieres ver así Yo lo veo así Ahora si estoy mal Por favor Corrigen Voy a ponerle otro ejemplo Para que vean Que no es que Nos burlamos De la desgracia ajena Cuando se defracturó La clavícula Este chico yo ¿Nos burlamos de eso? No Porque no somos idiotas De palos Para el organizador De palos ¿Qué hicimos palos? Al cuero Político Pero el joven Estaba ahí Tú el muchacho ¿Qué no es el gato? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Tu rico Fueron mocoso Que en ese momento A todo el mundo Mucho preocupado Pero después Nos reímos ¿O no te has reído Algunas veces De una desgracia Que te pasa? Que le pasa no Ah, que le pasa A otro sitio Entonces Ahí está también Entonces Te vas burlando De la desgracia ajena Si es algo De demasiado pesa No, no ¿Tú crees que fue Demasiado en él? Para mí sí Para mí Pero es algo Que pasa comúnmente Tú lo dijiste Aquí mismo Tú lo dijiste Es algo que pasa Siempre En un universo Entonces ¿Por qué crees Que nosotros Nos vamos a poner A tener pena Por algo que pasa Siempre En el mundo No, 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 no No, no, no La cosa es La cosa es Porque Es conmigo Pero tranquilo Ya lo digo No nos vamos a meter Creo que con eso Quedas más tranquilo ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no 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 No te decimos Nada de eso Nosotros no te reclamamos Nada de eso Ni siquiera Aquí te hemos dicho Oye, ¿por qué me dices Así nada? Tú tienes confusión ¿Por qué? Pero a pesar de todo Lo que tú dices Aquí te mandaba el espacio Para mí Yo conté mi verdad Yo creo que con eso Lo he dicho todo Yo conté mi verdad Lo que tenía que decir Y está bien Por eso te dimos El espacio Y aquí nadie te odia Vamos a ver eso señores Bueno, así empezamos Con lo que tenemos La catedral Lo que pasó aquí En el World of the World Terribos honor Buen evento Mala transmisión Te odio Taima De streaming Pero Taima ya no vale ¿Cómo que no vale? Ya no vale Yo ni intentaba Ya no vale Ha fallado señor Déjeme decirle Que Taima te dice ahí No hagas ni Refresh Porque serás baneado Taima ya no vale A la primera Yo ya no veo Señor Te recomiendo Te recomiendo una que es buena Freshfirstrow.uk Y no recuerdo Firstrow Pero es muy buena Firstrow Claro Yo he visto Pero no pasa Eventos I-Pay-Per-View No lo pasa Firstrow no lo pasa Yo voy a poner Para donde que ve WWE Algo de TNA Puede salir Pero nosotros Que vemos Todo este tipo de eventos Que mucha gente no ve No sirve eso ¿Hay otra página? Había otra que se me fue Mira En Taima hay El Slash El Slash El Albu Y si no Está el Positive Que es otra página También El Positive Que también te pasa todo Pero lamentablemente Ya lo banearon Y cada vez que tú Te vas a meter A la página Positive Sale y te dice Que no se puede Porque ha sido ya baneado Ya me acordé Este Bueno Este caso No es streaming Pero si tiene Los videos De toda Toda la lucha libre Del mundo Es watchwrestling.ch Claro Lo que pasa Es que Vuelvo y repito Watchwrestling Te voy a poner un ejemplo ¿Qué pasa con Watchwrestling? Watchwrestling Este Te coge El evento De El World of the Worlds Así es Este Si subiste En cuatro noches No Tenía esta de Toronto 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 Este Era en Michigan Este Ayer en New York Y mañana Si la déficit Ah cierto ¿Viste el resultado? No, yo vi el evento Un timer Yo le voy a poner cuatro elementos Por lo poco que vi O sea, cinco minutos Nada más Yo le voy a poner tres puntos Sí ¿Por la transmisión? Sí, pero no vi nada No vi nada Es un tema Irónicamente Hubo mucho Plagueo Pero No puedo ver No puedo ver No puedo calificar La lucha La lucha Del Antor Caster Milo Boy Por la Boogie Fish Silent Joke El principio nada más No, o sea Era muy lento Y me cortó todo Frustante Sí, fue frustrante No lo pude ver No lo pude ver No sé si fue bueno Solo vi el salto De 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 Cuchida De Cuchida Se el lanza Y lo Y quedó en el aire Ajá Y quedó en el aire No, no No, si se el viol Yo vi La lanza Muy buena Pero no vi la lucha No puedo opinar No puedo opinar de esa lucha Pero Venció Dantor Caster Y los Y los boys Después vino la lucha Entre Handman Page Y Frankie Kazarian Estuvo simpática Hasta que No se me frisió Hasta que Se me quedó ahí Estaba simpática Al final No sé cómo Ganó Handman Page Pero lo derrotó De ahí Ya pusieron Ustream Yo no sé dónde salió Usted tiene 100 megas Exacto O sea La cosa era Que no era Del internet Era bañable Estaba bañable Era el internet Todo ella es el foro De Taima Y todo el mundo Se quejaba Todo el mundo Se quejaba De que Había Más De servidores Exactamente Y trataron de buscar Ustream Pero Ustream Estaba H3 Corría Belleza Y la lucha De War Machine Contra Ivor Pisanada Y contra Crisabin Estaba espectacular La transmisión Muy bueno Lo que puedo recalcar Es War Machine Demostrando Cómo debe ser Una pareja Powered Repítalo War Machine Demostrando Cómo debe ser Una pareja Powered Ahí está Los muchachos La recomendación Para la gente Que lo ha visto War Machine Vean Yo le dije Segur Esos son Campeones En pareja Lo más bacán Porque son Campeones IWGP De Japán Así es Lo interesante Es ver Cómo han evolucionado Porque Nuestro amigo Raúl Le dio Futuro Dijo Estos manes Tienen potencial En ese Salieron también Las lacras Esas De Ascension ¿Cómo que se llama? De Ascension Ascension Sí Pero en 2009 Es que Los colocaban A esos Como los Hijos de Crack Y yo digo No Cás No Verdad De los Hijos de No Pésimo Buqueo Quererlos Hacer Como Un Este Region Of Do Nada Nada No sirve para nada Al lado De los War Machine Es otro Nivel Hay un Gordo Patucho ¿Qué se llama Hanson ¿Qué ves este se llama? Vean Cuando te digan Estás gordo No puedes hacer eso Vean A ver Un Cannonball Exactamente ¿Qué es ese idiota? ¿Desde el Ebro o desde la Por semana Tercera puerta? Tercera puerta Es un bestia Y Rayman Rowe Haciendo pesas Y demostrando Por qué Uno de los Luchadores Libra por libra Más fuerte ¿Qué tipo Coge A A A ver A Chris Sabine Y a Jonathan Greshman Lo coge Los dos Y hace Mi respeto La plena Double suplex Y demostrando Por qué Son campeones La plena O sea Ibol y Sanada Mi respeto Dar El recibimiento Para los Incombernables Es espectacular Los Incombernables Pero no es como Los Japones No Salude a la Un saludo A mi querida Hermana La manager De la Carolina El consejo Hombre De mis Novoa Por favor Entonces Muy buena lucha De War Machine Muy buena lucha Raymond Rowe Y Hanson Se han complementado Y han mejorado Harto Muy buena lucha De ahí se vino Para una de las luchas De la noche Entre Will Ops Y Jy Mi respeto Mi respeto Mi respeto Que buena lucha De la Un hombre Recibió un castigo Yo PNN La lucha Alepino Maestro A Posayas Volando Como idiota Pero Jy Y le puso Otro tiro Le puso Un poco De Stone Style Le dio Le hace un Suplex Que yo no sé Cómo está Vivo Will Ops Para los que Conocen Tiene Tiene Una deslizón En la Nunca Oye Ese man Jy Lo pone Y le hace Un Dragon Suplex Que yo dije Lo mato pero el equipo siguió y ganó la lucha muy buena lucha, la de Will Osprey veanla y es jovencito Will Osprey para que tenés la cantidad de lesiones claro, su estilo es este bastante bastante arriesgado son los nombres de las personas que han estado que no les han podido observar en todo el programa se pueden ver todas las personas si, pero tengo que aplaudir pero igual por acá están conectados los chichungrías poseemos cosos y están actividades disculpen si no podemos leer sus mensajes cometimos un pequeño error en poner muy lejos la laptop y de verdad que no no salimos ya entonces ya para la próxima volvemos al puesto anterior es el error, es el error he fallado y merezco ser castigado entonces volviendo ya tuvimos la lucha de los brinco globales con Bully Ray contra RPG Vice ah ya y los campeones son y los gigotos ajá un combate ya me viene Boba Ray todavía no se conecta no se lo he visto mal sabes que lo que pasa que es lo que pasa con Bully Ray Bully Ray todos sabemos que es un muy buen luchador pero el man está haciendo una fusión en el estilo de lucha que tenía en TNA con Bully Ray pero pero con el VIP de Boba Ray o sea el man ahhh y los gigotos o sea ¿te acuerdas cuando Bully Ray jugó un tono en Facebook en TNA fue horrible así o sea es como o sea tú lo ves y estás al lado de dos manes que son twiners que son los brinco brothers que no son fake no son rudos de esa actitud así digamos son anti-hero son tipo pongámoslo no quiero comparar pero tipo stone cold que son rudos y la gente va porque los manes son así y los pone a a Bully Ray también con su imagen de rudos pero que es de quizás sea fan service quizás sea solamente un fan service sí pero o sea lo que trata de hacer lo que trata de decir es que el man tiene y puede hacer más porque el man lo dijo estoy encantado para mí debutar en el ring of honor fue más espectacular y más emocionante para mí que salió en un rezo de menia lo dijo Bully Ray entonces yo creo que aquí él sí se puede desplayar pero algo le pasa y hacer todo lo que él quiera como luchador o una o ya después por una edad o dijo yo creo que haciendo como tú dices el fan service y todo yo me acuerdo que tenés como 45 años sí pero sí pero lo que o la sombra de los de los briscos de los briscos no, no sé el gurú entonces lo que tengo que decir es que fue buena lucha y no Kigoto demostrando también por qué es el campeón muy buena lucha pero un poco corta y vuelve y te repito no me conecté con Bully Ray los briscos chuta yo te dije pero es la vez pasada o es más algo le pasa que no y otro punto alto Martyr Scorer el que no ha visto ya no tiene que ver los señores es un gran luchador un poco más de lucha le faltaría pero para decir es de esos luchadores que es el paquete completo pero un tipo para matar personajes llaves todo y tuvo un gran combate contra Martyr eso te iba a decir que bien muy buen combate muy buen combate del villano le ganó retuvo el título y bueno todavía no le diga el spoiler después de el combate de los Young Bucks contra los ingobernables de Japón Naito el final fue fue espectacular el final fue un buen final y a eso lo importante es que no se necesita juegos artificiales Titan Tron para tener una buena idea y plasmar un alcance con palos o sea hay que hacer tantas cosas y que me lanzo desde el piso más alto o sea no una buena idea bien ejecutada tuvimos el combate de los Young Bucks contra Bush y Naito buen combate muy buen combate Naito fue creo que el más ovacionado de la noche que bestia Tetsuya Naito es lo máximo debe ser campeón ya de New Japan todavía es palo no se pero el último año quizás tipo es espectacular pero que tiene el piso de grande que no mega ese es otro ese es otro ese es otro bueno ya vamos a ver lo que pasa con los Young Bucks retienen el título contra Bush y Naito y justo en ese momento se viene ya el combate de Hiroshi Tanahashi con Adam Cole para mí este iba a ser el combate de la noche muy buen combate oye en el momento de que Adam Cole comienza hasta hacerle el high flow le hace la ranita se la hace a Tanahashi espectacular pero muy corto creo que si duró 10 minutos en el combate fue mucho o sea yo creo más o sea me dejaron con ese mal sabor de boca que chuta ya se acabó ahí se me quede chuta mucha gente yo creo es que esto es que para ser humillado no lo puede ver o sea ahorita está el de Toronto el de Toronto no más era el de Toronto yo hasta ayer lo revisé estaba el de Toronto yo también estaba buscando hay otra página que es buena pero tiene un poquito de spam que es este boliglules.tv o si yo también en eventos HQ, MES no, no creo mucho en descargas en descargas en el Dailymotion que más siga es que Dailymotion tiene este ocultos claro están ocultos ajá tú no los puedes encontrar así de fácil si me pones allá en el de Toronto puntame ahí en descargas esta canción siempre eso eventos HQ.MES es uno solo no tiene culpa entonces Tanahashi vence a Adam Ford y en el momento hay que recordar que era el último combate que tenía Adam Ford con Ringo porque ya terminaba su contrato la gente thank you thank you en ese momento salen los yo box para despedirlo y en la pantalla sale Kenny Omega diciendo a este tipo le estén le estén diciendo un perro que pueda sabes que eres un mal mal luchador lo haces armada y sabes que tú estás despedido en ese momento se apagan las luces y sale el villano Marker sale con su máscara con todo su juguete si caraguas todo para la gente que sabe chuta y abre el paraguas bol de club doble pata y ya está se acabó Adam Ford se acabó nuevo miembro del bule club y con esto estamos diciendo que lo veremos más seguido en New Japan Pro Wrestling y por eso ya está también confirmada su aparición en el Super Junior que comienza ya la próxima semana muy buen combate muy corto y ya estuvimos en combate de triple amenaza por el título de de ritmo de honor entre Christopher Daniels James y Cole Rose ¿qué pudo hacer de Cole Rose? James y otra vez está yo lo veo medio guaconcito te comento algo yo he escuchado malos comentarios del performance de Cole Rose actualmente de las independientes y te explico el porqué porque tú lo ves a Cole Rose y es como que está el WWE hace rato dijimos eso que está el WWE pero tú sabes que el nivel de las indies es entre otra que otro pero para el nivel de Cole Rose en WWE era un poquito superior al el leyes pero ese es un ejemplo de que el man estaba así en WWE pero es que te comento a los Cole Rose técnicamente empezó en WWE empezó en WWE cuando todavía era la cantera de WWE pero lo que le trató o sea está bien pero él se tiene que dar cuenta él estaba mintiendo mucho del nope de la fama de WWE y creo que en este evento él ya se ha dado cuenta de que él tiene que dar más ¿por qué? porque en este evento él comenzó a utilizar llaves que hace el papá la figura 4 lo tenía que utilizar el topán no, pero lo comenzó a hacer y lo interesante es que ha mejorado como guil claro ahora es el Nightmare American Nightmare y en una parte que me pareció muy bacán es donde el man le hace le hace una nota a Jay Vita se va a acercar a la gente le hace así a la gente sube y le viene ¡toma! desgraciado no me hagas nada o sea ha mejorado como como hielo y algo que así le veo es que ya no se lo ve tan distanciado o sea ¿cómo te explico? ya lo veo que sigue el ritmo y no desentona como somos Jay Vita y Cristo Fernández que es un punto aparte tipo que tiene 47 años pero 47 años y tú lo hieras cómo se mueve el tipo para mí uno de los mejores luchadores hoy por hoy porque cómo uno de los mejores luchadores de todos los tiempos de los trabajadores y cómo el man cuida hasta el mínimo detalle que es el tipo para más perfeccionista en sus movimientos ahora lo comentario es muy este es muy este elegante en sus movimientos los comentarios son de hace un rato que los invitaban que ya hablaran de la lucha etcétera porque claro estoy viendo los comentarios de acá ya vieron el torneo de ok ya vieron el torneo de WC WC de los mexicanos el de lucha ya eso es el campeonato mundial de lucha libre todavía se están haciendo los qualifiers están haciendo ya creo que en esta semana fue el de Estados Unidos y pronto se verá supuestamente lo quieren hacer en Japón yo tenía entendido que lo iban a hacer en Inglaterra pero no se sabe ahora Jeff ya le dio unas declaraciones supuestamente lo hicieron bueno si una vez más bien activo Carlos Chicho Hungría está atento de que también nosotros tenemos acá la página pero en la nuestra no se habían actualizado los comentarios por acá también se unió al grupo del chat Angie Andrade bienvenida ok entonces no resumo Cristo Fernández gana haciendo el best monster ever y lo interesante es que justo en ese momento Cody Roble estaba haciendo una figura cuatro a Jay Littal y estaba ya por rendirse a Jay Littal entonces en ese momento viene hace el best monster ever Christopher Daniel y le cae gusto por eso por eso digo lo bacán de Christopher Daniel es que está viendo que le están haciendo una figura cuatro y el man cae en el lugar exacto donde no dañan las piernas ni se le va a la carne sino que cae en todo el torso el torso de y lo que se dio el día de ayer en lo que fue el verso el World of the World de Ring of Honor de New Japan y se creó también el IWGP Estados Unidos el nuevo campeonato el nuevo campeonato de New Japan y se estrenará en el G1 Special USA de New Japan que será en el mes de julio así que eso va a estar es belleza un punto para el 4 de julio tal vez no sé el 4 de julio no recuerdo la fecha y nos pasan fotos de quien es que estaba allá en el evento nuestro buen amigo Jukai vea eso y sale al lado de Naito de Naito de Naito cuánto le costó 50 balas el evento y las fotos así se autogamó que bestia como puede ser 50 latas loco si los ves ahí está el man así con un Naito 25 latas de entrada y creo que el 30 al Gini ya está y lo tenías ahí a perpetuar porque eso lo tenías ahí sentadito a ver sigamos con nuestras la de Pache vamos al claro al momento al momento para ecocultura musical y es para que empiezo con el resumen de Canapa faltan 5 para el momento rapidito 5 minutos hablamos de Canelo a ver 5 minutos ok usted quiere hablar de Saúl Canelo chuta que pena o sea siempre me ha gustado que pelearon el argentino el cambio la anterior a esa la anterior a esa mi respeto no sé el lado pero se sacaron la madre el del argentino que berraco ese madre eso no la puede ver yo la vi es muy buena la pelea pero alcance a ver la anterior de Canelo contra Chávez Jr. oiga mi respeto esos males esos males pagaron la estrada no la de Canelo no la de Canelo fue increíble como se dieron ese par pero se quería pica personal ahí porque se perseguían hasta cuando se iban a sentar después del campanazo a ver cuéntame qué es lo que quiere decir de Canelo con la estrada de esta lucha siempre se vio que había artísimas críticas de hormigalos contra Chávez Jr. eso lo inicia sabía es odiado es odiado es un boxeador incomprendido para él aunque su recuerdo es muy bueno sí pero usted sabe cómo se manosea eso y más ahora que antes yo recuerdo que cuando perdió Canelo con este Chávez dijeron el combate de los sobrevalorados sí es verdad porque Canelo también tiene esa famita de sobrevalorados pero como boxeador me parece que es mucho mejor es más técnico más rápido yo creo que es mejor es más pegador es contundente los golpes lo que pasa en lo que hay que averiguar un poquito del antecedente en este caso del que para muchos es la promesa producto de lo que hizo su padre como boxeador entonces antes de antes de antes de vive el nombre claro claro antes de sí había un antecedente que se esperaba de él mucho más el récord también lo abanaba por eso ahí voy a su parte esa parte es muy cierta después de que comenzó a hacer los pininos para poder tratar de estar a la par de la sombra de su padre comenzó un poco de su vida en desorden lo que obviamente fue muy público y eso provocó que haya el rechazo de la gente porque no se estaba cuidando para lo que se hizo correctamente luego ya ha venido una serie de peleas donde se lo da sobrevalorado etcétera etcétera hasta que llega a la pelea del sábado que continúe antes de esto leen lo que dice no saludo adrientro tiene dice leen el comentario del chicho pero ya lo leen pues que dice ¿qué dice el chicho? ¿por qué no acérquese coja el telbriluco no si ya está ya hay no parate la huy leenlo ahí a ver acá dice no sé cuál será dice kenio omega versus ocada parte no 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 el dominio 611 el 11 de junio está muy largo muy lejos parte un mes un mes exactamente bueno para que a ver cada noche un día te lo voy a repetir una vez más dices por qué nos construimos el evento de ir de sol es porque ya hicimos el resumen en el programa pasado busque en youtube vaya huracarrof ahí está como se escribe o buscan aquí me voy en facebook y ahí está todo el hecho para que escuches todo lo que pasó y si quieres saber más va a haber otro evento anda y puedes saber conclusiones tranquilo amigo chancho el evento de agresores y ajuste de cuentas ya se habló la semana pasada si no me equivoco él fue el que dijo de que había llegado tarde de su trabajo y que por eso la semana pasada estoy hablando y que por eso no había podido escuchar en este video nada más la última vez que lo digo y te comento que lo nombré en el principio el programa fue para pagar una comparación de aquí se dice aquí es imparcial punto fin sigamos y si quieres escuchar vaya a ivox.com ponga en el buscador huracarrof y tienes todos los programas tú también si nos quieres ver así como ven la página del amigo acá del señor facilito cuando haya grabado su programa haga lo mismo con una taca así de sencillo bueno continué con la parte de Canelo contra Chá el pretexto que usa Chávez o al menos lo que le acomodan los periodistas que están a favor de él que son muy pocos en México es que él tuvo que bajar de peso para pelear contra Canelo pero si escucho las notificaciones de ese tipo es un idiota ¿de cuál de los tipos? de Julio César Chávez no pero ¿de qué le digo? no sé cuál será que he escuchado muchas puede creer que haya dicho lo que pasa es que yo no comí cuatro días ¿ah? ahí es la que menos se le debe de creer o sea puede creer que va a decir un boxeador profesional que para bajar de peso para cortar peso no comió cuatro días bueno es que para no comer cuatro días debe estar este un poco más y Américo con los ojos unidos y que dice ¿cómo corta un boxeador? ¿cómo corta un luchador? ¿cómo corta un peleador? ¿con quemadoras de grasa? ¿de ese? ¿de qué? ¿de qué? eso es lo que hacen eso es lo que se decía ¿o no? sí otro lo que dicen así es de que precisamente precisamente este Julio César Chávez tuvo que bajar el peso a la fuerza porque en los en los en el pesaje no sé si fue una semana o dos semanas antes del combate él no dio con el peso entonces tuvo que forzar esa dieta y decían que había días que él dejó de comer que dejó incluso hasta de tomar agua que eso incluso llegó a serlo el día antes de la pelea con Canelo la pelea con Canelo fue el sábado todo el viernes no comió absolutamente agua absolutamente nada y la forma de tomar agua fue que vino y le pusieron un algodón mojado en los labios nada más y que así se lanzó a pelear y el peso de él fue el justo para poder entrar al rinco ya usted sabe lo que ha dicho su preparador ¿qué le dice su preparador? ok su preparador dice que él en contra de lo que dice el boxeo las reglas la preparación del boxeo y que él no lo sabía porque él no puede estar de niñera detrás del boxeador que él se había hecho alguien le había recomendado a Julio César Chávez Junior que se haga un masaje y se lo hicieron antes de subir al rinco y que eso es contraproducente al momento porque lo relaja demasiado primero segundo el padre también está indignado indignado con el hijo porque lo único que faltaba es que él se subiera al rinco y calzara guantes pero no para entrarle a Canelo sino para entrarle al propio hijo hasta el suelo que los dos tanto el padre como el preparador es él hasta este momento no tiene comunicación con Julio César Chávez Junior si estamos hablando de un tipo famélico que no ha comido que no ha tomado después de la pelea se va a ir a chupar y con un pro lo primero que tienes que ir antes es a comer para recuperarte es maldita pero vamos a lo mal para que sea un pan de hamburguesa es que lo sacan al mar emplomado claro emplomado y con las con cuatro 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 y después lo coge el pluto y yo soy pueblo y yo soy gente y yo los amo se fue a hidratar con tragos por eso por eso que no lo vemos todos al mismo tiempo porque nos parecemos al programa de Aníbal y acuérdate que nosotros me copiamos para todos acuérdate que si una persona hubiera hecho una dieta como esa sin comer nada sin tomar nada sin agua con algodón y se mete un trago tú no crees que se le hace un hueco así en el estómago no solamente eso tomar alcohol es contraproducente para la deshidratación porque el alcohol acorde el agua y encima lo que te hacen pedazos una loca tiene que haber hecho una dieta de carbohidratos y por eso estaba que lloraba continuando con los pretextos del señor Chávez ese periodista tal vez lo admira lo ama y trató de acomodar la cuestión y dijo esto de que el hombre no pone sitio un poco más y fue a sacrificio en esa lucha en esa pelea no fue autor quien diga es que el dinero de las puestas estaba en contra de Chávez y él apostó en contra de él a mí no me sorprende hoy en día eso con tanta barbaridad actual a mí no me sorprende lo mismo con este que no lo dejan entrar al celular de la fama del ring porque como se llama el que Pete Rose que él apostaba en contra de él o sea es verdad pero yo creo que el equipo no se preparó bien no es todo lo que para mí se preparó bien porque insisto en lo mismo o sea la preparación no es personal la preparación viene de un equipo de trabajo ah y otro detalle también importantísimo el la esquina dice que nunca obedeció las indicaciones del combate y me contas porque había un momento ¿Usted fue? sí señor doctor sí sí señor doctor y gracias a Dios tengo un dedicado que formidablemente me pasan las tomas de miro ¿ya? entonces entonces pasadas tanto las tomas de la esquina de Canelo como la esquina me voy a César Chávez tuve la suerte que el cable me dijo no, no, no el cable pasó una pelea fuera de borde fuera de broma fuera de broma lo que dice el doctor es verdad yo estaba viendo la pelea por Edge el canal Edge por suerte en Directive sí pasaron no me acuerdo el canal pero lo pasaron en HD ok y se veía y se escuchaba caerlo en la esquina de Chávez decía ya sale a pelear mete las manos ya búscalo no esté retrocediendo en el round 5 le digo y le dice que pida ya entra haz el combate le decía está bien que a la final me aguante dos rounds el comentarista argentino el comentarista argentino recuerdo tanto que más se la pasaba mirando a Julio César Chávez padre que estaba justo detrás de él que a su a su a su comentarista para decirle o sea y comenzó Julio César Chávez a gritarle que estaba detrás de la parte periodística a gritarle gritó en la mesa de los comentaristas justo detrás se levantaba y gritaba mete las manos mete las manos mete las manos porque según el comentarista argentino el arma que tiene Julio César Chávez Junior es justamente Jack ¿por qué? porque estamos hablando de 7 centímetros más más largo el brazo que el de Canelo y obviamente cuando tú le metes 7 centímetros más a un cuerpo que está en el en el en el en el combate cuerpo a cuerpo le vas a le vas a le vas a entrar le vas a entrar a la mandíbula le vas a entrar a la cabeza estamos hablando de 7 centímetros más que en el boxeo es muchísimo por supuesto por supuesto cosa que no pasó nunca le pegó prácticamente cuerpo a cuerpo y había momentos que Canelo inclusive lo desafiaba o sea se le arribaba la cuerda y tíra tíra los dos cerrados y seguir trabajándolos correcto entonces probó el golpe que no le encontró por parte de Chávez y lo comenzó a boxear a boxear a boxear lo acabó lo violó lo acabó bueno Chávez padre fue muy contundente en decir es verdad si yo era el que peleaba yo pude haber perdido la pelea nadie dice que no o la verdad no la pierdo son dos resultados a la final es de paz pero si pierdo yo no pelear no lo hizo él así señalándolo a su hijo no metió nunca en los brazos la polémica ¿cuál era? la polémica era precisamente eso los comentarios del padre los comentarios de la prensa los comentarios acerca de la mala preparación o de o de que dejó de comer dejó de tomar para poder igualar el peso y eso lo utilizaron de pretexto y lo contraron imagínense vámonos al momento mágico musical cultural auspiciado por la iglesia el Ilexa el que ha puesto lo mejor el que ha puesto es para la línea blanca si el señor Fendal se le daña su aire acondicionado ah no lo iba a lograr discúlpenme si el señor Francisco Olveda se le daña su aire acondicionado refrigerador licuadora batidora va a ir el Ilexa con las mejores marcas LG MAD SMC Wimful Samsung Daiwood General Electric Electrolux P2 Panogómez 322 y Machana teléfono 241 43 75 240 36 69 y si vas de parte exige no pidas exige tu obsesio dame mi obsesio ya sabes la fregolera del Ico la batidora del Ico la batidora del Ico la batidora del Ico la batidora del Ico los fregoleros es el que le va a hacer es el que le va a hacer los fregoleros ojalá esto es que tenemos para un momento básico musical cultural una heavy para tus sentidos te va a hacer el video del meet and greet también de de Tim Robbins Tim Robbins el concierto y ya está estudiando lo que le produjo la semana pasada le hice cerebro entonces esa noche le dijimos la verídica la plena ya vamos a hablar de eso ¿qué tenemos ahí? así de sencillo Dross donde está el primo de mi esposa ahí está ¿por qué está promocionado? ¿por cuál se le dio? ¿dónde venden el disco los males? H&M ahí está y aquí está y aquí está en el basestor billetito por derecho de humor y en el basestor también si le hice cerebro la pena que sí no, ya lo tengo ya peñeza vámonos con otra gran barra se habla con el señor Cuentas que es el encargado de hacer el espectáculo y se presenta chavanteña y la foto como Oyola puta hermano esa nota no está en la provincia ahorita que está en su calle sí soy un mentiroso soy un mentiroso le tengo miedo Oyola vale que chulo tengo aquí el de alfano moreno si no 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 lo tengo que ver ¿tú qué le tengo que ver? yo que he visto otros huevos ya chale de aquí jajajaja el man vio a el Barcelona en el 70 vámonos con Gamma Rey que regresó en el tiempo uy el Barcelona Gamma Rey oye ¿qué quieres poner otras cosas? Gamma Rey con somewhere a los señores de 20 años a los que les gusta Gamma Rey se sorprende el señor nosotros somos viejos caducos hay un viejo se sorprende ahorita que el que se ha visto la hazaña de la puerta se ha sorprendido si nosotros somos viejos viejos caducos ¿cómo crees? inmaduros yo no lo dije como dicen la patada duele depende del burro que la da que con qué calidad moral nos viene a decir ese señor a nosotros malviado no ingresemos no ingresemos en esas polémicas ya 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 pregada o sea es eso es eso es eso es que tarde a pelear Gamma Rey por lo que más les gusta Gamma Rey la otra semana el 20 Black Zoom va a lanzar su disco el The Puppeter Diva Nicotina cuesta 20 dólares ahí se las pongo ya dicho todo Gamma Rey dedicado para mi amigo sal a la mano como ustedes con somewhere a respet con somewhere para que cualquier cosa nada es personal nada nada oh 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 nada nada oh 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 nada oh 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 personal nada es especial Silvia Cores, Silvia Cores. Silvia Cores. Saludos a Fran y Seguens. Nada más. Silvia Cores, orita. Ya. Silvia Cores. Quizás no puede pensar. Está aburrido. De tanto simular. A ver, cómo le haces. A ver, mi amigo. Ok. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la apertura. No, no, ya. A partir de ahora ya, sí. ¡Papalada! Si es posible, no. Algún día les contaré. No, ahí nomás. Salga la polémica. Ya no, ya no. No hay más historia. No hay más historia, por favor. Pero no va a estar baneado. ¿Cuándo tenemos baneado? ¿Cuándo tenemos baneado? ¿Cuándo tenemos baneado? Jesús. Oye, por cierto. Ahí está. Carlos Chichuglia. Otra vez. Me di preguntas. Ponte la mano en el pecho. ¿Va el día a ir a la pena del sobre? Mira, pana. Nosotros vamos. Donde haya lucha libre, vamos a estar. No es que sea bueno, malo, peor. Donde haya lucha libre. Ahí estaremos siempre cuando el Tepuki nos alcance. Eso es todo. Huracán Roca. Apoya a todos. No es que si la vale la pena ir a ver los novelas. A ver qué pasa. Lo que sí. Lo que sí, tío. Es nada más. Sí, mi hijo. Lo que sí, digo. Nada más. Es nada. Lo que no nos gustó. Si el evento no fue tan bueno. No nos gustaron las luchas. Algo pasó. Y después, si decimos algo así. Se creen los dueños de la verdad. Es la verdad. Por favor. O sea. Si quieres ir, anda, para. Apoya. Eso es lo que decimos nosotros. Vamos. Si no nos gusta, tío. Me hace que esa lucha no me gustó. Por esto, por esto, por aquello. O me gustó. Me paré a aplaudir. Por esto, por esto, por ello. A ver. No me pongan a decir que sí. Vamos a ir. Ya tenía una pregunta. Muy sentido. A ver. ¿Cómo están los chichos? Carlos Chichuría. 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 A ver, Carlos. ¿Valeó la pena? ¿Valeó la pena ir? Porque agresores primero fue una marca guayacileña. Marca ecuatoriana. Y nosotros somos amantes de la lucha. ¿Vale la pena ir? Que dentro del desenvolvimiento de los luchadores. Hubieron fallas, errores. Que hasta ciertos puntos no se pueden considerar normales. En ciertos luchadores. En otros con experiencia. No. Pero creo que no. Y... Está bien. Pero... ¿Qué pasó? Vamos a agachar eso. Ah, no. Pero... ¿En la calle? ¿En la calle? ¿En la calle? Vale la pena, Carlos. Vale la pena, Carlos. Para ser... Para ser concreto, vale la pena. Si hay otro elemento de agresores, anda. Anda. Tú mismo censiónate si te gusta o no. Evapoya el talento ecuatoriano, el talento nacional, el talento guayatineño. Porque esos muchachos se fajan. Así es para cometer un error. Pero se fajan. Vaya. Qué rico. Hay eso. En la misma escuela gama glutó blurry y otros. ¿Cómo se dice gama? Y ahí se viene el insider. Eso, porque salio Gabriel muy bien, traFité la canción. Si, me escuchaste. He escuchado la de Jeffリ epic. La de Josh La de Isind Want. La de Dragon Slade. Y el de Dragon Slade que es y Majhy, Majhy back. Me voy a hacer una versión satánica en mi canción. Vino por ranas y salió trasladado. Mal aconsejado, mal aconsolado. Cuente y que paso, estamos en el rolado como payaso. Peruano. Haz la prueba, se lo pejole. Veo, vamos, voy a ver, vamos. Joder, vamos, 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 voy a ver si hay una que de chocolate. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ya lo hacen. no para no el lujo cervecera me manda la cerveza se me saca maraculada ya lo hacen america en pan de ánimo para crudar no es la raza de oreja y escribo aquí lo comen y si para esas hasta el día y todo lo que hacen estos muertos y no hay plata yo quiero hacer pero para el pueblo hermoso pero no para no para nosotros pero yo le escribo pero si yo quiero hacer para tomar nosotros yo tengo dos pero no le puedes pegar a mi papá tomate una yo le di que lo que ves a mi papá yo le pagué una que te tomaste ya te saco la primera para probarte ya te vengo dando traigo para tomar ah perdón hemos regresado yo creo que no cuisinado nada dale dale hemos regresado me encontro un padrino yo ahijado es ahijado es la palabra madre jajajajaja hay un pintadito jajajajaja tengo un show le hacen este rápido para dejar al ultimo lo de gran apache me parece ya no vamos a hablar mas de de ya 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 como que le volto el tema dice loco darnos manda saludos cuando será el próximo evento de new japan y de crash de crash creo que dos o tres semanas y el a ver lo que pasa que se viene ya de new japan el best of super juniors que comienza la próxima semana pero eso son escuadangolales y eso es diario eso es diario entonces no recuerdo bien la fecha pero el evento final claro es que obviamente te sale tu los puedes ver todos los días y el final creo que será en dos semanas y ahí ya se viene el dominion que es el 11 de junio el dominion donde se enfrentará creo Hiromu Takahashi que es el campeón de de los super juniors creo que se enfrentará el ganador del best of super juniors en el dominion que es el 11 de junio también tenemos ya Kenny Omega vs Kazuchiko Kada la segunda parte ya este pactada lo mismo Minoru Suzuki contra contra ay Suzuki contra contra Jokigoto contra Jokigoto también eso ahí para que iba a ser espectacular y también ya está pactada por el campeonato internacional el Soya Naito contra Hiroshi Tanahashi eso es lo que ya está pactado para lo que es el dominion que es el 11 de junio a las 2 de la mañana en Japón para lo que quieran ver timeup.tv slash r slash w o o o como es? uuuu así es entonces para los amantes de lo que son las artes marciales mixtas tenemos una gran noticia porque la cadena Fox Sports tiene los derechos para todo lo que es que va a caer la ventaja tenemos los Fox los tres Fox así es va a ser en Fox y comienza desde el día de hoy el 13 de mayo con el UFC 200 con las bielas y va a comenzar desde los recontra que es preliminar porque 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 escuché que van a comenzar a las 6 de la tarde claro teóricamente con estos Fox absorbió todo lo que las artes marciales mixtas claro porque ellos pasan vela claro y yo creo que ya vela se lo va a decir bye na 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 hey goodbye es la pena tiene las empresas las empresas más nombradas de lucha libre pero mira tiene Champions tiene Copa Libertadores tiene yo prefiero la Champions por 10 pies no estoy diciendo lo que tiene pero yo no estoy diciendo que es lo mejor o sea claro imagina eso que ya se sentí por cierto por cierto antes que se me pase a quienes acuden a las artes marciales el día de hoy está listo el evento la fiesta grande de las artes marciales sábado 12 de mayo a las 2 10.30 tienes razón en el teatro expedinador en el primer festival de artes marciales entrada es gratuita un espectáculo para toda la familia y con un homenaje a las mancitas ecuatorianas yo envía un amigo personal que está haciendo empresas aquí con artes marciales una pregunta pero es el primero porque yo si he asistido a festivales de artes marciales a nivel mundial estamos hablando como se han hecho aquí si si pero estamos hablando de festival de artes marciales mundiales o sea ahí correcto ya recuerda si usted recuerda hace como un año o dos hicimos también algo similar hablamos del tema de Julio Mora pero ahí los invitados era de américa incluido cuba vinieron delegaciones de cuba de chile de argentina y lo presentaron en el gimnasio de la facultad de educación física en el apoyo de Chino Gómez y de Nador inclusive hace como unos diez días aproximadamente fue la rueda de prensa hicimos algo de cobertura con respecto al tema rapido nos dicen otra vez y que paso con con chibata seguirá aquí no he escuchado muchas de chibata no chibata ya lo operaron ya lo operaron ok hay que matar como Rocky 5 hay que matar por lo menos tres años no creo no creo una lesión es una lesión una lesión yo también digo lo mismo creo yo tengo entendido que cuando hay una rotura craneal en este caso la recuperación de lo que es en sí la rigidez ósea es del tiempo de bastantes años tiene razón, es el segundo mundial de artes marceles y el primer festival de artes marceles así es el de arte ya es la exhibición el mundial si es de combate correcto estuve a punto hasta de participar en el golf bien, bien, ¿con qué? ¿con judo? con mi hocam, en jiu-jitsu jiu-jitsu, ok bueno, ahora sí, como les decía el día de hoy UFC 211 lo pueden ver en Grateche por Fox Sports 2 desde las 6 de la tarde van a ver al especial a los consejes no hay problema y va a ser en el American Night Center de Dallas que tiene una capacidad para 21.000 personas no lo digas así de esa manera porque esas luchas preliminares muchas veces son buenas yo no me estoy burlando de las primeras por eso es todo lo que usted usa es en los cámaros, no es en odiatoria una vez más, yo soy responsable de lo que diga y lo que interprete yo estoy diciendo van a ver hasta pelear a los consejes porque van a salir todos a eso voy yo exactamente a los acomodadores de la taca cheto más pa, toma hasta eso van a ver a eso me refiero yo pero usted como es un mal pensado no, no, no ningún mal pensado simplemente estoy curando el saludo ya se le pegó lo que está ahí se le pegó para allá que después se nos talle esa movida sigamos entonces como les decía tenemos muy buenas luchas vamos a decir rápidamente una preliminar que me parece muy interesante y el main card lo que quiero decir es que este cartelero está muy interesante y lamentablemente se peleó una pelea por la adhesión de Henry Cejudo que se la latí por la mano y ya no podrá pelear con el hermano menor de Anthony Pérez y Sergio Pérez no va a pelear pero se puso la pelea de Christoph Jokko contra David Branch que son de peso medio pero en las preliminares hay una pelea que me interesó bastante que era del ex campeón Eddie Álvarez que ahora perdió el peso ligero contra Conor McGregor Conor McGregor Eddie Álvarez que va a pelear contra dos tipos de hirianos en un light heavyweight no, no es una preliminar y de ahí como les decía pues ya se viene el main card que está Christoph Jokko contra David Branch Frankie Edgar el ex campeón contra Jair el Pantera Rodríguez muy buena pelea Jair derrotó la última vez a la leyenda BJ Penn y parece que lo están metiendo ahora contra otra leyenda como es Frankie Edgar que están dando un buen push a este muchacho que pelea bien pero yo creo que la va a tener burla con Frankie Edgar porque bien respeto Frankie Edgar ya que tenemos la pelea de Demi Maya contra Jorge Masvidal por el peso vuelta muy buena lucha vamos a ver ahí la típica del volteador contra el peleador de Yuviso lo interesante es que Jorge Masvidal es muy difícil que lo puedas derribar entonces si Demi Maya no lo derriba en los primeros rounds se friega así es lo mismo ahí ya tenemos ya el Comben Event que es la campeona Johanna Gersegui Gersegui algo así el apellido blanco mejor dicho ¿cuál es la brasileña? Jessy Kangrade mi respeto a Johanna Gersegui si Gersegui creo que es muy buena peleadora pero yo creo que hoy día va a tener una gran lucha esta peleadora brasileña que bajó de peso porque ella era de la de la categoría de Ronda Rousey que era era Banda Rousey me habla de Strauwey creo que Strauwey es peso-baja creo que es entonces pura agua y pan claro lo que yo sí puedo decir es que está pesado lo que sí puedo decir es que esta peleadora se la ve contundente pero no le he visto bastante carne claro ella es como es contundente primero segundo round te tumba y ya claro exactamente y lo bueno es que tiene buena base de Jiu Jitsu ha ganado creo el 40% de sus luchas a base de Jiu Jitsu te va a mandar de ley pero lo que pasa es que Jiu Jitsu es una de las que mejor se defiende de la taquillada y tiene esa escuela de Muay Thai que es guerrera la man no se a Milana por nada le han dado quiño y la man responde entonces yo creo que también así si Jessica Andrade no la tumba en los dos primeros round ahí queda porque yo creo que si se la lleva a Jiu Jitsu por el cardio y obviamente por la experiencia y de ahí el main event el campeón es tipo Mio Moussic que se enfrenta contra Junior Dos Santos el ex campeón buena lucha recordemos que ya tuvieron ellos una pelea anteriormente en la que ganó Junior Dos Santos y le bueno no era por título pero le ganó por decisión y hay que también decir algo que de ahí no pierde Steve Jiu Jitsu no pierde de ahí yo diría que el combate está para para Steve pero lo que no me deja totalmente seguro es el combate anterior que tuvo contra Alistair Ory creo que sí lo vemos claro que lo vemos donde Alistair le mete un quiño y casi lo ruquea pero por confiado Alistair no le sigue rematando y al final le terminó ganando Steve entonces yo creo que este man de los santos tiene más cañón en el puño que Alistair si lo puede si lo puede con Balsh y él vuelve a cometer ese ruido porque ese ruido fue un descuido y pico y le metió el quiño a Alistair Overini entonces si no lo pongo vuelve a repetir si no lo pongo si no lo pongo en los primeros Browns Junior yo lo doy ganador a Steve otra vez loco ahora nos pregunta qué pasó con Chito Vera Chito Vera la última ¿desde que ganó? si no no ha tenido otra pelea si pues lo terminó de retirar a ¿cómo se llamó? este pana al que ya estaba por retirar era la última pelea también el Juan Man Ponch exacto Garry Garry creo que algo así si no me acuerdo está bien ya le ganaste a alguien a alguien conocido el man no es que era que era un FCD que tenía sus peleas pero además fue conocido en WEC este Garry que es lo que no me acuerdo el nombre pero le decían Juan Man Ponch Juan Man Ponch le decían tenía muy buen pin y le ganó o sea ya le está ganando a gente que ya tiene su trajín y su nombre en las artes marciales y su experiencia exactamente entonces yo creo que si le va a dar el chancer yo creo que él tiene que ganarle a otro así más o menos conocido y le darán como lo está pasando con James Pantera lo que estaba preguntando un amigo acerca del crash el próximo evento de ellos es el 30 de mayo por eso dije en unos 15 días en que México y aparte aquí está también el que yo vi es un homenaje a no sé si un homenaje o una lucha en beneficio de nicho psicosis contado para el 2 de junio de este año ese evento más adelante las carteleras porque todavía no las anuncian sin embargo ya están las ventas de boletos y según la página oficial de Facebook de Crash lo que es el evento de mayo todo son sillas pegadas aquí que están vendidas oh ya entonces ya sabes para el 30 de mayo el próximo evento de Crash ahora si Guru cuéntenos su resumen sobre no resumen algo rápido no gracias a los amigos por el tiempo y tengo que contar muchas cosas que averigüen precisamente por eso pero podemos continuar en nuestro programa vamos a hacer una primera parte y la próxima semana se va a la segunda parte no creo que se vea en Cesar toma tu mano bueno ok esta semana perdimos dos luchadores más dentro del ambiente que es la lucha libre el primero en caer fue Mario Van Buena González más conocido como el Apache o Gran Apache de la dinastía de los Apaches el forjador de la dinastía Apache nació un 16 de abril del 59 y falleció lastimosamente el día lunes me parece que llegó la noticia domingo o domingo domingo de la lucha mexicana ya lo denominaban como un maestro, porque realmente debido a su experiencia y los años de la práctica de esta, donde está en la lucha libre ya él había conseguido fluidez en lo que son sus movimientos, la característica de él precisamente fue ser mexicano, mexicano pero hasta en decirlo de esa manera en sus rasgos en sus rasgos faciales que usted veía una pacha se metió bastante en el tope por supuesto bueno, le gustaba mucho la música tropical conoció a los cometas azules 1 y 2 lo invitaron a entrenar lucha libre Mario que era un muchacho hiperactivo aceptó, sin tener la más mínima idea de que se convertiría en profesional fue en enero de 1975 les fascinó la lucha libre absorbiendo conocimientos como si fuera una esponja en agosto de este mismo año 1975 y con tan solo ocho comienzos debutó en el pueblito de Ciantaguito Huaxustenco situado en el municipio de Tenango del Valle Estado de México Tenango 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 del Valle yo pensé que era Tejerico Tejerico el chico y Tejerico el grande ahí es cuando no sé cuándo que es el idioma de este que son hombres que es que es eso señor no tan cosa ha fallecido yo toco en el rato y usted sale como pero pero tejerico el chico